Que comentar, la verdad Ya estaba bebiendo cóctel como un cabrón Se escucha bien, tío Yo que de verdad Me quedo flipado, ahora Vale, ahora sí Hostia, pues hay que robar un coche, eh Hay que robar un fucking coche, hermano Vale, tengo unos chalecos Unas vendas Necesito... Necesito... Mira, tengo gramos de pole Hostia, vamos al sitio ese A ver, tengo 100 de cocaína Le hacemos insta-CK a alguien Las vemos, tío Las vemos, tío A ver, para, para, venga ¡Fuera! Venga Se tirarán en tono automático, ¿no? Ay, tío Muchas gracias, sonriana Chavales Like Suscribiros Y gasto los 100 de cocaína En meterse en un ring ¿Y ese pago dónde coño va? Ese sitio que polla es Le he cazado, eh ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Tete? Dime, pisurra ¿Qué polla hay aquí, arriba? Pues... Pues ya nada ¿Tú escuchas música, tete? Sí, la verdad es que sí Escucho que es una música relajante, ¿no? Hostia, hermano Me está entrando ganas de cogerte del pelo y chingarte, ¿sabes? Con esta musiquita ¿Cómo? A ver, ¿qué había aquí arriba? ¿Por qué has venido? Pues... Pues no, nada Me ha interesado el lugar, ¿sabes? Bueno, pues me vas levantando la manita Me vas levantando la manita Me cago en el... Tranquilo, tranquilo, tranquilo Menciloco A ver, ¿qué tenés tú aquí, coño? Tranquilo, tranquilo ¿Qué tenés tú aquí? Hostia, 940 pavos Pa' mí, pa' mi muerto, tete Escúchame, cabrón Que tengo a cobre que la ure Muchas gracias, ¿eh, tete? Te quiero Espérate, espérate Te voy a decir una cosa Que te veo cara de yonki Toma, tete ¿Qué me va a dar? Pa' ti Hostia, cabrón ¿Esto qué es? Un gramo de polen Líate el porrito Machácalo bien, ¿eh? Gracias De adhesiva, de adhesiva, eh Nos vemos ¡Venga! El dinero, cabrón, dice Gracias Gracias Le robo, ¿eh? Rubio, no seas malo A ver Hay que coger Vamos a coger bastante droga, ¿vale? O sea, ¿vale? Si hubo una persona Es la gran pregunta, ¿no? Es la gran pregunta Aquí ni nadie No me voy a conectar a la radio Si cae alguien, cae alguien ¿Soy buena persona? La que me han liado Hostia, este fue El del cuchillo El cuchillo Estará, tío Quiero saber ¿Qué coño le pasó? ¡Ojo! ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¡Ojo! ¿Qué está? Tete Sí, dígame ¿Cómo fue eso? Dime Eh, pues bueno Complicado Te le he metido Un machetazo Puede ser, ¿no? ¿Me escuchas, Tete? ¡Ello! A ver Hola Tete, tú fuiste el que pegaste Un machetazo, ¿no? Exacto ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo quedó la cosa? Me cago en Dios Pues me llevaron allí Al calabozo Que si le había intentado Asesinar a un agente Un follón del copón Al final dije Que me había amenazado A mi cuñado y a mi hermana Encañonado Y me rebajaron la condena Menos más Esperamos Que no lo voy a pagar ¿Quieres hacerlo hoy otra vez? No, no, no No me metas en más ticlas Hermano Eres un Un acojonado Y es lo que eres Toda tu puta vida Y tu familia te lo decían Que eres un mierda Y vas a morir siendo un mierda Pero que me estás contando Pero que me estás contando Después del machetazo Que le pegue al policía Y no tienes cojones Eres un mierda Eres un mierda Me demostrarías tu Claro, con las pistolitas Que venía ahí el otro día Con las pistolitas Tuyas y de tus amigos Así hablamos muy alto Y muy rápido ¿Sabes lo que eres tú? Un mierdecilla Sí, un mierda Un mierda Ya te buscaré por ahí Mira, escúchame Te voy a cortar las piernas Y me la voy a comer Gilipollas Pues mira Pues te va a dar pa' comer Porque te vas a tener Que comer tres La del medio también Sí, la del medio Que se la coma a tu puta madre Que especialista Bueno, ya hablaremos Ya hablaremos Ya hablaremos Sopla nuca Sí, sí Anda A ver Ay, qué bueno Oye, ¿se escucha la radio Cada dos por tres? Mira Hola, Tete ¿Me copiáis? Sí, te copio Te copio, sí No sabía que había Tanta gente por aquí Oye Pues yo me voy a hacer Un badulaque de chill Nada, ¿hacemos Una joyería de chill? Eh, dale Nos cambiamos Y nos vemos ahí En la sede Listo, voy ¿Han mejorado Lo que viene siendo La joyería? ¿La seguridad? ¿El qué? Sí, han mejorado La seguridad Muchas gracias, Rangel Ya, antes de RPLS ¿Me copiáis O no me copiáis? Te copio Y sí, te copiamos Ah, dicho ¿Ha mejorado la seguridad De la joyería? ¿Lo sabéis? No, no sabemos nada Pero creo que sí, ¿eh? Vale, a ver Os cuento el plan de hoy Es el mejor plan Vale Castañitas Y coñito calentito Había pensado Mira, había pensado En sacar los 100 De cocaína Y metérselo A un pavo No, pues dale Vale Luego Había pensado también Eh ¿No tenéis C4? Eh, no Pero se puede mirar algo ¿No pegaría que uno Estuviera de paisano Pasara por al lado De la policía Y le pegara un C4 A un C4 ¿Tú quieres hacer Quizás Pues sí No pegaría Tete ¿No se puede conseguir Un C4? Eh Se puede ver Pero tienes que dejarte Del tuxi Y esas cosas, ¿sabes? Tete Intenta conseguirme Un C4 De mientras que voy Para la sede Venga Tira para la sede ¿Eh? Soy mala persona Esa es la pregunta ¿No? Más a cambiar primero El coche, ¿no? Esa es la gran pregunta ¿Soy un terrorista? ¿Y este tío ¿Qué hacéis? Hermano Me han entrado Ganas de golpearte Porque dejas el coche Y tirado Tete Hermano Que ya no me va El puto coche ¿Querés que te lleve Para algún lado? Pues sí Estaría bien Venga Móntate Anda ¿Dónde quieres que te lleve? Pues al garaje central Yo conozco Un garaje más bonito ¿Dónde? ¿No sabes de qué garaje De qué garaje estoy hablando? Cuidado, ¿eh? Tete Dime Levantame las manitas Me vuelvo loco No, mejor ¡Levantame las putas manitas! Tranquilo, tranquilo Picha Te ha atracado Isidoro Navarro Yo era policía Y mira que me he convertido Ahora mismo Joder A ver, ¿qué tienes por aquí ¿Qué vas? 10 kebabs Bueno Muchas gracias Tete Hermano Que me lo ha dado mi primo Muchas gracias Dile gracias a tu primo Tete Nos vemos en el prica Entonces no es verdad Entonces no Eh Ustedes dicen Qué coche de mierda ¿Eh, tío? Un pelado Una persona Con Con un corazón En la cabeza Ha desefundado Su arma Y ha atracado A un civil Tengo miedo I am fucking scared Va en un coche negro Dirección Va a un coche negro Ayuda Help me Venga, vamos Vamos a cambiar de coche Porque si no Con este coche ¿Nos vemos en la casa o qué? Para la sede, ¿no? Tete Eh Sí, sí Irse preparando Armita Chalequito Estoy de camino Estoy ¿Coño? A ver Hostia Allá va, ¿eh? Uf No creo que me van a pillar de milagro Hostia, no veas ¿Cómo gira esto? Dios mío Vamos a sacar Un vehículo Más pepeino que este A ver Vamos a sacar el ninja, ¿no? ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? A ver ¿Podría arreglarlo para el 100%? Oiga, la arreglamos y nos vamos Ahora guardamos las cosas allí y todo el rollo Que hay un garaje allí Esto es para llegar rápido Muchas gracias, Irra Grande perro ¿Cómo suena esto, eh? No, esto es la cheta del siglo, chavales Mirad esto Esto qué sentido tiene Qué sentido tiene Qué sentido tiene esto, tío Pero está guapísima, ¿eh? Este, por cierto, le cambié otra vez los mods de las pistolitas, ¿sabes? Del ruido de las armas y eso Ya se tiene que escuchar a Macy Ayer di un tasazo y dije Oh, my God Venga, vamos rápido Iba a hacer un badulake Chavales, cambios de planes Todo el mundo a la puta joyería Gente que tenga ganas de liarla Epa No, eh Yo creo que esta moto no te pilla En la fucking vida Voy Aguanta ¿Cuánto pilla este de kilómetros por hora? No me he fijado, la verdad Vale, era por aquí Y por aquí Es un camino más corto, la verdad Siempre pillo este Creo que era aquí a la derecha No, sí, mira No estaba mirando el GPS, pero sí Vámonos Grande, 20 más 0, 0 Tete, ¿qué haces puesto? ¿Cómo que? ¿Qué hago? Ten cuidado, cojones Que este sitio es la entrada del parking Me cago en el cristo, coño Pues si estabas ahí en el punto Cabrón, no Te estabas moviendo Estabas pegando salto como un loco Que va Tete, ¿crees que hay posibilidad de conseguir Cuchillo, machete y bate? Tenemos Sí De puta madre Creo, no sé ¿Dónde dejé los 100? ¿En la SQ5 puede ser? Ten cuidado Tete, que tenía 100 de droga Y quiere ver dónde polla está ¿En el Cupra? No sé ¡Hostia, Tete! Bienvenido al mundo A ver 50 Aquí hay 50 Creo que falta otro 50 Ah, en el centón Dios mío, qué memoria tenéis Chavales Qué memoria tenéis Hola, hola, hola Sí, pues ¿Qué pasa? Pero bueno, ¿qué trabaja? ¿Una chamaquita con nosotros? Sí ¿Cómo se llama? Vela ¿Tienes pareja o qué, Vela? Sí ¿Quién? Yo Adiós Vale, pues No te la voy a robar No te la voy a robar Vale, vale A ver Cupra SQ5 Pues no lo tengo, ¿eh? ¿Qué tal, Isidoro? ¿Cómo estás de... Del tiroteo del otro día? Hostia, Tete Qué queda la cosa Es que yo me desmayé Y... Me levé Me levé al cielo Pues... ¿Ganamos? ¿Ganasteis? Sí Quedó uno Hostia, qué locura, cabrón Hostia Oye, tenía 100 de coca Y solo tengo 50, Tete Puede ser que los tenga repartidos En algún otro maletero Estoy pensando Pero no Puede ser que se lo hayas... Dado a alguien Dado algún CD No Delante Algo reen, por ejemplo Ah, espera un momentito Adelante ¿Qué tiene? ¿Cómo dos maleteros esta puta mierda? O sea, vale Os voy a comer la pinga De una manera De una manera Pero oye Tenemos 100 O 70 Muchas gracias Perdez Por ese tiro uno Y Daphne Ah, 70 Tete ¿Tenéis por ahí 30 de coca? ¿Cuánto? 30 Sí Aquí, cógelo de ahí Hostia Tiene una pila, cabrón Hostia Le meto 130 Espera Te voy a meter 130 Le voy a meter a alguien Y va a ser la mula, hermano Va a ser la puta mula, hermano Por mi polla Eh... ¿Nos olvidamos a tiros? ¿O quieres huida...? No, quiero una huida con tiroteo Tete Vale, pues de una ¿En qué sitio cree que puede estar bien? Pues, pues, pues Básicamente Quiereis esperarlos Igual que la otra vez, ¿no? Y tirotear Sí, básicamente, sí Oye, eh... ¿Tenéis bate y cuchillo por ahí? Eh, sí ¿Qué es esto? Hostia Laboratorio ¿Aquí es donde se hacen las armas? Bunker de armas ¿Y esto qué es? Bunker de qué Adiós, 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 adiós Laboratorio de cocaína Ay, qué bueno Chavales Al tío Al tío que nos pille Ya catorce meses contigo, rata De mala manera Guarrita tú, vale ¿Y más? Llevo pipa, llevo pipa Vale, chalecos ¿Llevas chalecos todos? Sí, yo llevo tres chalequitos Pim, pam, truco, truco Vale ¿Tienes venda, Isidoro? Tengo bastantes vendas, tete Yo sé que necesito vendas La que me falta son cuchillos Machete y bate Vente, vela ¿Un cuchillo, un machete y un bate? Sí, y se puede conseguir C4 finalmente Así a última hora complicado, eh Eso es que se le he pedido a Afganistán Tete, finalmente el C4 imposible Toma ¿Lo tienes? No, bate Ah, vale, vale Vale Luka Xp8 Déjame abrir el Prime El chico Tiene potencia Va, esta pistola No sé qué ¿Tú vas a hackear para saber si tengo que llevar 158 cuchillos? Sí, sí Llévate 10 USB, por lo menos Aunque, tete, no sé si han cambiado en la joyería, eh Porque había unos de seguridad El otro día por la joyería ¿Crees? Sí No, creo que los de seguridad estaban cambiando los bancos Mmm, me da a mí que no Espero que sí Probemos, probemos Probemos A ver, voy a decir si han actualizado eso Ah, vale Es... Forzar para... Vale, dicen que Para... Para el entorno de forzar Es barra forzar, chavales Guarda de más Sí que tengo de los de más Hostia, no veo lo que hay aquí, eh Me cago en mi puta madre Paracaídas ¿Esto qué es? Paracaídas Negro y blanco Ah, bueno Se me cuida Se me cuida Se me cuida, chavales ¿Eh? ¿Aquí que había? Vale, este es mi almacén, ¿no? Bate Pistola SNS Vale Vale, a ver Tenemos Un bate Y droguita Me parece bien A ver ¿Y qué queréis? ¿Que me vacío un poco el inventario? Ya son tres meses Con el mejor te quiero, Tete No me su... Hostia, no entiendo Ah, es que esto creo que es Uno a uno, tío Me cago en mi puta madre El puto kit, tío De los huevos A ver Oh, ¿qué coño pasa? No estoy entendiendo Grande por ese tres pavos, Luca Muchas gracias Mechero, mechero Vale Aquí hay un poquito de tuzi Cuerdecita Buenas Dinero Y a mamar la noche, ¿vale? Diría yo ¿Eh? Sí, sí ¿O qué? Llama mala Ah, se ha cambiado ¿Cuántos vamos? Ah, sí, pues chavales Se ha cambiado la joyería, ¿eh? Pues A ver En el tiroteo Participemos ¿Cuántos podemos participar, Tete? Pues Seis Seis, ¿no? Seis, siete como mucho, sí Lo que pasa es que no sé para dónde tirar el tiroteo La otra vez fue en los pollos En el parking ¿Dónde? Pues... En la cuestión El humane es buena allí, ¿sabes? Allí le hacemos una... ¿El humane no sé? Pero, claro No sé cómo estará aquello ¿El fucking humane? Sí Pero no sé cómo estará aquello Vale, mola ¿A qué te refieres? Eh, hermano Para hacer... ¿Qué pasa? Para hacerle la emboscada en el humane ¿Qué? ¿Cómo lo ves? Allí en el... Humane Es bueno, ¿eh? Claro Nos metemos ahí Y que vayan entrando, ¿sabes? Sí, pues entonces tenemos que darle chance a entrar Es decir Sí, sí, sí En el primer pasillo Ya uno que se ponga en el fondo Pero que lo deje avanzar un poco Sí, hombre, por supuesto Sí, sí Vale, pues... El humane... Yo no sé exactamente dónde queda, la verdad Si me lo podéis marcar Luego en el coche Marcaselo, hermano Sí, sí No, luego en el coche No hace falta ahora Vale, vale Sí, luego, claro A ver, tengo 10 máscaras Y 10 crujidos Con eso creo que no falles, ¿eh? Vale, lo que pasa es que... Ese no creo que falles Eh... Creo que han cambiado la seguridad, ¿eh? No sé si van a necesitar algo, ¿eh? No Han cambiado ¿Necesitamos algo diferente? Sí, 100% Eh... Te diría que no, pero... Pero sí, algo ajustado Yo tenía pensado que... Que todo menos la joyería Bueno, podemos saber hoy A ver cómo va Ahora... Ahora veremos, sí Ahora pues lo probamos Y si no, pues a pedir... ¿Cuántos entramos en la joyería? ¿Como el otro día? Sí, dos o tres, ¿no? Vale, sí Los otros tres que se vayan para el sitio Correcto Vale, voy a decir eso Vale Nos van a disparar de una Nada más bajando, chavales No nos va a dar ni el chance ¿Lo sabéis? Por intentar hacer buena gente Vamos a intentar ir al fondo Y van a hacer... Tra, 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 tra Y nos van a reventar El loro Es verdad, hay que pillar el loro La ropa aquí Donde pinga estaba Aquí, ¿no? A ver, el loro ¿Os acordáis el loro cuál era? ¿Era en chaleco? No O sí Sí, era en chaleco Número 120 creo que era, ¿no? No O 102 No me acuerdo Hostia, pues la han cambiado No me jodas Filo de puta No me jodas O 160 No Vale, mira Oh, loro Vale Vale, el lorito Yeah Siempre nos llamó así Todo, todo Vale Vale, pues yo estoy ready ¿Y vosotros? Sí, también Yo estoy ready ¿Todo el mundo está ready? Sí Eh, Troy Os tenéis que ir para los humanos, ¿vale? Ya Se lo he dicho a ellos Si hacen el arma Voy a durar dos mil No, no Hay un arma ahí Hay arma hecha dentro Busca El puto lorito, tío El puto lorito Juancho Igual que el otra vez Vayan yendo ustedes a agarrar los rehenes Sí, vamos a buscar los rehenes Esto es fácil Esto es decirle que hay una fiesta Y no es la pela Venga, pues dale Así que aquí Saquen un coche Saco yo si queréis O vamos a ser mi cuca Bueno, sácatelo tú mejor Para tener las llaves si quieres O Vale Aquí, aquí Vale Sareco, tengo tres Ah, bueno, me he pongo a uno ya, ¿no? Diceis Mejor no ir con coches personales ¡Hostias! ¿Esto os vale? Venga, a ver, tiri Vale, vámonos con esto, chavales No sé, es guay este puto coche Esto sí que es un Toyota o algo así, ¿no? Hostia, te parece que tira, ¿eh? Me cago en mis muertos Sí, sí, además está Tan full tuning, ¿sabes? Hostia, pero no ves, ¿eh? Esto le aprietas un poco Y tiene que volar No, no te hemos llevado al taller nosotros, ¿no? ¿Hay un taller ilegal? ¿O es el taller normal? No, no, no Es un taller Ilegal Exacto Te responde al segundo, ¿eh? Donde hay cosas tú, ya sabes Sí, sí Hostia, responde al segundo Madre mía Vale, pues, ¿quién se viene? ¿Tú y yo nada más? ¿Por ahora? Sí, ahora va mi hermano por allí Vale, apúntame al garaje central, Tete Vámonos, chavales Andamos de caza Ya sabéis la típica La típica es Fiesta, fiesta Vamos a ir por aquí Pin, pan Bueno, por aquí creo que me has marcado, ¿no? Tú Sí ¿Ese es el garaje central? Vale Buah, Tete Tiene que salir 100%, ¿eh? Que sale, sale, confía No sé si hace falta algo A ver si vamos a palmarla, tío Por los rayos rojos, eso Hostia Vale, Tete Espérate, espérate, espérate Vale ¿Y si buscamos de comprar C4, Tete? Pues... Porque si la cosa se pone dura Un C4, ¿sabes? Pero no para tirarse los polis Sino para la jodería Ya ¿Tú me entiendes? Sí, sí, te entiendo Pues... ¿Le venderán en la alcantarilla? Creo que no, ¿eh? Pero déjame que mire Algún contacto que tengo por aquí, ¿sabes? Sí, mira algún contactillo Porque creo que va a hacer falta, ¿eh? Es que va a hacer falta, chavales A ver, ¿cuánta gente hay por aquí? ¿Tienes la máscara puesta? Quíratela A ver si viene algún polio o algo Vamos dando vueltecillas Muchas gracias, Fabricio Vale, mira Aquí fácil de atracar a la gente Pero por ahora Vamos a ver si hay que conseguir C4 David's Raw Tiene que ver ese tío uno Muchas gracias Estamos dando la vuelta Eh... Escuchadme una cosa ¿Se puede acercar alguien a las alcantarillas a por un C4 o qué? Está por las pistas de básquet Vamos nosotros, ¿eh? Si las pistas de básquet están al lado, Tete Eh... Yo si quieres puedo ir No Seguimos nosotros en un plis, ¿eh? Yo es que las alcantarillas las he pisado poco La verdad Me da mucho asco Lo de básquet yo sé dónde está, Tete No he perdido ninguna Sí, pero creo que no son esas, ¿eh? Las que tú dices No es el básquet Tú dices las del parque Que hay un escape bar, ¿no? No Termita era... Aquí Después de un caminito detrás de una puerta y una pared ¿Cómo? No sé Está en esta cantarilla, todo recto, Tete Vale Habría que aparcar Acá y vamos de una... Lo que sí, ponte la máscara igual, ¿sabes? Vale Que veamos ahí abajo, tiro en el pecho, ¿eh? Sí, sí Sin dudarlo Ah, dentro que nos fuimos, chavales C4 o fundición No, se ha dicho que es por aquí Hostia, pero esto lo han cambiado Me cago en mi puta madre Tete, esto lo han cambiado, ¿eh? Esta alcantarilla la han rediseñado el ayuntamiento, ¿eh? Sí, sí Yo es que ya te digo No he venido mucho por allí, ¿eh? A mí estas vainas no me van Vale ¿Eras por aquí ahora, Tete? Vente Blanca... ¿Esto qué es? No sé ¿Qué va? Digo, ¿cómo para tú qué es, tío? Pues no sé, propaganda de que se queden abiertos ¿Hay un qué va nuevo? Sí, la abrieron hace... No he llegado a un mes o así Hostia, pues no lo sabe yo eso ¿Eh? ¿He escuchado algo? ¿He escuchado como que alguien ha hecho rol... Ha rolado, ¿no? En el suelo Vámonos Por aquí, por aquí, Tete Tiene que saltar por el agua Vale, ahora está aquí todo recto ¡Ale, oh! Vale, ahora por la derecha Va, espero que no perderme, ¿eh? Si no lloro, ¿eh? Vale, este es el básquet Y esta es la guarrilla que me va a vender el C4 Correcto Hostia, Tete No tengo dinero Dime tú que sí, encima Pues 300 Hostia, cuesta 3.000, cabrón Escuchadme Necesito que me traigáis 3.000 en efectivo a las alcantarillas, por favor O 6.000 y compramos 2, Tete Y lo dejamos guardado, ¿no? Eh, traerse 6.000 y compramos 2 Esto ten cuidado, no te acerques Que se te meten la pincha para adentro Esto es como chernóvil, Tete ¿Me escucháis? A ver Es en blanco, ¿no? Sí, sí Comenzar Ve la pelota y recógela Hostia, ¿pero cómo coño cojo la pelota? Vas en... Ah, mira Ah, es aquí en el círculo De acuerdo, estamos en ello Pum, pum, Tete Hostia Dime que hagas cantarillas No pásame a Ubi Se te da bien el baloncesto, tío Mira, mira esto, Tete Se me da espectacular ¡Flip! ¡Hostia! Aquí ya me ha pillado frío Me ha pillado frío Hostia, qué guapo, ¿no? A ver Pillamos esto Ta, 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 ta Y... ¡Pum! Hostia, estoy pajizo, ¿eh? Sí, sí Pero esto como coño, hermano A ver Apuntamos de nuevo A ver, potencia y lanzamiento ¡Ah! Vale, vale, vale Potencia y lanzamiento Multiplicador de potencia No sé qué polla es esa ¡Uey! ¡Yepa! Ya estoy por aquí Ya no metes ni una, ¿no? No, metí una, Tete Ahora mismo ¡Vale, vale! ¡Pum! Va, malísima Hostia, esto se me quitará, ¿no? Esto ya está de... Esto ya está de gastar Con eso estoy fallando Vale, dígame Bueno, yo no salto Porque sigo volviendo Yendo, cada dos por tres ¡No! Pero si dice que quiere Que llevemos más Seis mil, seis mil Doce ¿Vale? ¿Yepa? ¡Uf! Tete, dile que si quiere Vamos a usar Vanilla Por si no sabe dónde está ¿Sabes? Dile que vamos a usar Vanilla Que está a la salida De la alcantarilla ¿Quieres que vayamos al Vanilla Que está a la salida De la alcantarilla o qué? ¡Ojo! Cago en la puta así el rey, ¿eh? Se acaban de levantar, ¿sabes? Eso está en el GTA Vanilla Esto Tú te quieres ir a tomar Sí, ahorita vamos para allá No, tío, no quiero jugar en partidita Hostia, tete Pero tú que venías a matarnos, ¿no? No Yo no voy a venir aquí por aquí Vamos a ver qué tienes encima ¿Cómo te llamas? Edwin Edwin Goku Vale, te voy a decir payaso, ¿vale? Porque es lo que eres Bueno, tú con esa máscara, ¿qué? Con el loro ese que llevas Si no tenías nada ¿Qué coño ibas a comprar, gilipollas? Le he dicho que vengo a mirar ¿A mirar? Sí ¿Que no estás vigilando? ¿Que te envía la putasía? ¿No estás persiguiendo a la putasía? ¿Eres de la putasía? Pregunto Sí, sí ¿Cómo que sí, golega? ¿Cómo que sí, gilipollas? ¡No, que no! ¡Ay! ¡Llora! ¡Llora más fuerte, puta! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Pero qué coño haces aquí? ¿Quién te envía? ¿Quién te envía? ¡Habla, coño! No estamos de camino Nadie, que solo de caminar ¿Qué te envía? Leocardo, ¿no? ¡El puto Leocardo! ¡Coputa! ¿Desparos? Chicos, está equipado Somos nosotros, somos nosotros, sí Ok ¿Veis? Le quita la vaca A ver Estamos los de vaca, Tete Le voy a pegar un par de tiros En la pinga Para que no se le levante Nunca más Se fija bien en su cara Vamos a empujarle ahí ¡Pum! Patada del siglo Le registra en busca del DNI ¡Ojo, ojo, eh! Que lo va a fichar, eh Que lo va a fichar Oye, en verdad No hemos visto hicharán ni nada Esto, ¿qué coño, eh? He hecho machi todo Con gente Esto, qué pinga, eh, tío Control de ITV De las palmas A ver ¿Cómo está la canaria? Sigue la poli ¿Que te sigue la poli? Sí, nos sigue la poli Porque han escuchado disparos Y nos han visto el coche Y nos quieren seguir ¿Tenéis mierda encima? Sí Demasiado No me jodas Ah, las he perdido ¿La has perdido de puta madre? Voy a pasar ya por las cantarillas, eh Vale, vale Hostia, por pegar tirito, eh, chavales Siempre daño todo O pegarle, tío Pero es que fue de mierda Mira, ahí, te vas a comer los huevos, tío Quiero hacerle FKH O pegarle una paliza, de verdad Me apetece pegarle una paliza Me apetece pegarle, tío ¿Qué pasa aquí? La madre que me parió A ver, tetes Ya, vaya reunión, ¿no? Sí, sí, aquí Chicos, ¿por qué alcantarilla habéis entrado? Levantadme las manos a las dos Levantadme las manos a los dos Vamos a ver ¿Quién pollas eis vosotros? ¿Y qué hacéis aquí? Pues, a ver si me dan una casita Vamos a ver Levantadme las manitas, tete A ver, ¿qué coño tienes encima? ¿Yo? ¿Yo? Una ganzueta Tío, vaya puta mierda Para robar la casa Bueno, pues la ganzúa eres de mis cojones, ¿vale? No me seas No me seas Tú eres el que me robó en el banco, tío Están muy caras, que están muy caras Te robé en el banco, ¿no? Y te pegué un tiro luego, ¿eh? Putita Yo voy a robar una casa Que necesito pasta Madre Venga, tete A ver, mirad lo que queráis mirar Pero si no tengo ganzúas ahora Que me voy a mirar Para que me lo quite ¿Qué es la ganzúa? Ahora no puedo robar la casa Si no ¿Qué es la puta ganzúa? ¿Le vuelan la cabeza a eso o qué, compañero? No, no, no ¿Qué es la ganzúa, gilipollas? ¿Te has hecho? Que yo no tengo la ganzúa Me cago en Dios Me cago en Dios Aquí no vengáis Me cago en Dios Vení con armas, gilipollas Me cago en Cristo Me cago en tus muertos En tus muertos En tus muertos En tus muertos ¡Hostia! ¡No me cagas! Hostia Dime que estás bien, por Dios Dime que estás bien Me cago en la puta ¿Dime que así, no? Hostia Toma, toma venda Toma venda Tienes venda, tete Llevo, llevo Llevo, llevo Vale, vale A ver, chavales Esto es un sótano Aquí viene la gente Para hacer este arrobo de casa Y demás, ¿sabes? Menos mal, ¿eh? Tete, ¿cuánto os falta? Muchas gracias, Charlie God Grande Alcantarilla, ¿cuál entraron? En la alcantarilla del Vanila Todo recto, tete Vale, pues ahorita no podemos entrar Porque hay policía alrededor ¿Que no podéis entrar? La policía está ahí arriba Hostia, no me jodas Pues, escucha Vale, vale, vale Pero Intentamos salir, tete A ver, ¿qué coño hay? Nos asomamos Rápidamente Pues sí Este tío no creo que se levante Mira, vamos para la salida de De la alcantarilla, ¿vale? La que sale para el Vanila ¿Cómo estáis vosotros? Era por aquí, creo, ¿no? La policía está fuera ya, ¿no? Se ha disparado, se ha disparado al otro Como un ape o algo, ¿no? No me jodas que los han pillado, tío ¿Te acuerdas por la alcantarilla Que entramos nosotros la otra vez? ¿Pero sigue la policía todavía? No, no, la hemos perdido ¿Pero te acuerdas de la vez Que entramos por esa alcantarilla? Pues no me acuerdo Esta es la del Vanila Que está en mitad de la carretera No, yo te digo Una que está cerca del... ¿Cómo se llama? Tirar por Vanila, tete Es que salgo yo ahí Y entramos todos Ok, pero por allí hay polis O sea, que cuidado Como nos toquen la polla Nos lo ventilamos A ver Si esta gente ha entrado Entro de nuevo, ¿eh? Esto es como asomarse Barra a mí Se asoma Nada Hostia, ¿a dónde voy? Tete, está limpio, ¿eh? Sirena, sirena Veo un coche... Ahí a lo lejos, ¿eh? No, nosotros No somos nosotros Vamos en una... Una 4x4 nosotros Vale, pues tira para el Vanila Y entramos juntos O darme la pasta Y listo Un poquito Ay... No se puede hacer Q aquí, ¿eh? Chavales No se puede hacer Q, ¿eh? Venga, va Dame la pasta Si no lo saco, ¿eh? A la mala Tete, hay un cajero aquí Y la gaso genera, en verdad, ¿eh? ¿O no? Sí Creo que sí ¿Entonces? En verdad, podemos haberlo cogido nosotros Hace 20 minutos Lo saben, ¿no? Pero es que este no sé Si podemos entrar, ¿sabes? No, no Es el cajero aquí de la derecha Somos gilipollas, literalmente Encha, ¿vale? Hostia, somos gilipollas Literalmente somos gilipollas Listo, Tete Vale, chicos Estamos en la alcantarilla En la carretera que da el Vanila Pero hay unos polis Aparcados al lado En coche Nada, tranqui Ya está controlado Tenemos ya la pasta, ¿eh? Irse a la posición, por favor De acuerdo Vámonos Espera, policía Estamos en los sueños de Isidoro Y para pagar los rehenes Sacar pasta para ellos Pero ese Borbizu es mejor, ¿no? ¿O qué? Como me acordaba yo de este citate, ¿eh? ¿Qué vas a robar? La joyería Lo que pasa es que Tiene un mecanismo nuevo de robo ¿Sabes? Tenemos que comprar los explosivos Y toda la puta polla, ¿sabes? Por Vizuun casi se le guarda En el banco, ¿sabes? A ver Venga, vamos Vamos rapidete Han caído tres aquí en un momento, ¿eh? Han caído tres en un momento El momento El problema es que te pilla El número de teléfono Y el nombre Ya Pero bueno Cositas A ver Vamos a hablar con la drogadicta esta Pillamos un C4 Y pillamos Otro C4 Ya te ha comprado, Tete Vámonos No se lo escucha muy bien, chicos Vamos a por los rehenes, Tete Ok Vámonos A ver A ver que podemos liar hoy en la joya, tío A ver si RN Buena onda Que quieran Un bate de béisbol Otro Buah, es que pegaría la del C4 Muchísimo, ¿eh? Es unos chavales Y liarla por ahí Full terrorista Vamos Guarda los armatetes Salimos sin máscara y vamos para el coche Vámonos Vámonos Tengo una más condida, ¿no? Sí Dale de una Lo de la alcantarilla está súper guay, ¿eh? Creo que aquí no puede entrar la poli Aunque sepan que existe esta alcantarilla Lo que pasa es que, claro Evasión de rol Si en un rol, yo qué sé Te metes aquí y te escapas, ¿sabes? En plan Eso es un poco mierda Pero es la polla, ¿eh? Giselle, grande, presidio de uno ¡Vimántalo! 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 Grande, grande, grande Tete Dime Vamos para el coche, ¿no? Vamos, sí, sí Sí, tranquilo también Buenas tardes ¿Saben algo de un disparo que ha salto por aquí? Ni idea Vamos ahora a la dirección Nuestro coche que se ha marcado ahí Es que sospechamos que ha sido Dentro de la alcantarilla Y esta vez acaban de salir de ahí No, es en lugar de Vanilla Caballero, le acabo de ver Cómo ha salido de la alcantarilla Pero lo que se me ha caído A mí cinco euros, ¿eh? Ah, vale, vale Bueno, continúenando Venga, gracias Gran buena noche Buenas Adiós Adiós ¿Cómo te llamas? Yo, Sofía ¿Y tú? Sofía, encantado de decirlo de hablarlo No doy tu nombre, Sofía Perdón Perdón Ah A ver Rubbing Vámonos Uf Madre mía, ¿eh? Uf Hijo puta Vale, ok Ponte la máscara Bueno, no No sé ponerlo Vamos a pillar Alimiento aquí Gente para la fiesta Va a ser la fiesta Del año cuatro, ¿vale? Vale, pero yo prefiero máscara, ¿eh? Que luego a mí me conocerá aquí todo el mundo Sí Chavales Fiesta del año cuatro Fiesta del año cuatro En este puto coche Llenos de tías Embadunadas de aceite En bikini ¿Quién se viene? Tete, súbete Que vamos para una puta fiesta Para liar la parda Bueno, Tete Porque es una fiesta de disfraces Ahora os llevamos una tienda Para que Os pongáis algo ¿No hay una vieja por ahí? Tete, salte del coche Y agarra a alguien Para que seamos más, ¿sabes? Me buscas una vieja por ahí Y el ladrón también La persona que se acaba de sentar ¿Qué quieres, chulo? Eh, agarra a alguien, Tete Y cárgalo Joder Ay, cuidado la columna La columna ¿Quién quiere que lo coja? Tiene ocho años Venga, Tete Vamos, vamos, vamos ¡Ah, Dios mío! Te he reventado ¿Qué haces, cabrón? Perdón, perdón, perdón Tete Ven, Tiaco, ven Que te cojo Ay, Dios A ver, ¿quién es para aquí? Tete Fiesta del año cuatro Está Ibai Y muchos Eh, famosos, ¿vale? ¿Os venís o qué? Eh, nero Tirad, tirad Vosotros no Mira, ¿sabéis qué? Es el de aquí Que sois muy feos ¿Cómo que sois muy feos? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Esto no, que huele mal Que huele mal Dame caso, compañero Tira para allá, déjame Sí, sí ¿Por qué huele mal? Porque te que todavía nos atropella Si me cae mal Luego lo entenderás, ¿sabes? Eh, hola, buenas tardes Hola, 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 princesita Te miro y te acribillo ¿Te vienes a una mega fiesta del año cuatro? Mega fiesta Mega fiesta Yo te agarro y para arriba, eh Me da miedo, eh No, hombre, ¿miedo de qué? ¿Qué de disfrazo? Ahora pasamos por una tienda para que os disfracéis, coño Bueno, va Venga, te agarre a alguien Venga, yo te cojo Y la manita relajada, eh, Julián Sí, no, no le toques mucho A ver Estoy sintiendo algo ahí abajo ¡Pócame tú! ¡Para hoy! ¡Lo cargamos! Venga, súbete, princesita Sube ¡Sube! La acomoda, no sé cómo, pero la acomoda Venga, nos fuimos Bueno, chavales, tenéis ganas de esta fiesta Es una fiesta del año, eh ¿Pero quién es? ¿Quién es? Eh, pues va a haber mucha gente famosa, ¿vale? ¿Cómo quién? Ebay, por ejemplo ¿Quién es este Ebay? El puto Ebay, tío El tete que lo está partiendo en Internet, hermano Va a estar West School Va a estar... Eso es una máquina Eso es una página web Todos los tetes, ¿sabes? Escucha, sois unos cabrones, ¿eh? Habéis secuestrado a un viejo ¿No has secuestrado a nadie? No, no, no he secuestrado a nadie ¿Qué es un secuestro? Yo me dijeron que ahora aquí está ¿Cómo que es secuestro, hijo? ¿Qué secuestro ni secuestro? ¿Pero sois tontos o qué? ¿Qué secuestro, mijo? Si ustedes se montaron aquí voluntarios ¿Quién ha dicho lo de secuestro? ¿Quién ha dicho lo de secuestro? No sé, hijo, no sé El del equipo de fútbol Pues, enhorabuena Es cierto Sois mis putos reeres Bienvenidos a una... Y que nadie se mueva Que le arranco la cabeza Venga Venga, joven Tese tranquilo, hijo Tese tranquilo Es que estaba con el abuelo Venga, venirse por aquí Venirse por aquí Venga, por aquí A ver, tetes Yo no sé si esto tiene... No entres ¿No entro? No, no ¿Vale? ¿Por qué? Porque el gas activo es muy rápido Sí, venga Ponese aquí en la alfombra de rodillas Por favor Es con gas a muerte ya Vale, vale Nada mal entrado Sí Señorita, ¿vas a colaborar con nosotros, a que sí? Hostia Claro Vale, pues ¿de cuánto tiempo está usted embarazada? Cuéntame ¿Fui embarazada? Sí Llevo... Joder Mira, joder Quiero que se va aquí Secuéntralo, secuéntralo Ey, venga, pa' adentro, pa' adentro Jajaja Qué hiling, polla ¿Y esa gente? ¿Estos son NPC, chavales? Sí, ¿no? Vale, estos son NPC Estos son NPC Muchas gracias, Iker Grande, grande, flujo, cabrón También me parece que tiene uno Bueno, vamos a ver, ¿vale? Bienvenido a mi puta joyería, ¿vale? Madre, hijo Mira, aquí hay una tira A ver, tengo que haceros unas cuantas preguntas ¿Quién se considera que tiene dos cojones bien puestos, abuelo? ¿Tú tienes dos cojones bien puestos? Bueno ¿Quién lo tiene? En mis tiempos... En mis tiempos yo he dado... Pues depende pa' qué, ¿no? Voy a regalar 10.000 euros a uno de vosotros ¿Quién será el elegido? Pues no me vendía más de Dios para la cataguana Yo creo que... Yo ocupo la plata, ¿eh? Yo estoy embarazada Fica, siéntate que tengo tu culo enfrente Eso es verdad, ¿eh, compañero? La señorita está embarazada, ¿sabes? ¡Ah! Vale, a ver, escúchame Os voy a explicar, ¿vale? Sería 10.000 pavos Por meterle un batazo a un puto policía Uy, uy Joder ¿Quién quiere vivir ese riesgo? Yo se lo veis ¿Quién es yo? Que se levante Bueno, yo me apunto, hijo Es que 10.000 me van bien, ¿eh? A ver, ¿cómo te llamas tú, Tete? Ethan Ruiz ¿Cómo? Ethan Ruiz Vale, Tete Escúchame Tienes que hacer una cosa, ¿vale? Cuando te saques de Ren Tienes que decir ¡Que viva el rey! Y le vas a reventar de un batazo, ¿vale? Vale, Tete Entendido, ¿no? Venga, venga De puta madre Así me gusta, Tete ¡Que viva el rey! ¡Que viva España! ¡Pum! ¿Sabe? A tomar por culo ¿Y que viva Franco o no? No, eso no Eso no, ¿vale? Eso te la ahorras, ¿vale? Vale, a ver Confío en ti, ¿eh, Tete? Nadie ha pagado los 10.000 pavos ¿Qué tío más grande? Te parece un poquito de Japón Un masticazo, ¿eh? Vale, eh... ¿Está ya activo el gas, Tete? No, no está activo Pero hay que ponerse máscara Te paso, ¿vale? No, no, tengo, Tete Tranquilo Tengo una más Pásame otra Si puede Vamos a ver ahora Cómo es esto Que sí que ha cambiado la seguridad Normal Si la reventamos nosotros el otro día Han tenido miedo Sino que vamos a hacer un tiroteo Dentro del humano, ¿no? Tío, pero me la puedo utilizarla No me la puedo poner, ¿eh, Tete? Toma otro por si acaso Tete Va a ti Va ¿Te quedas con los rehenes un momento? Sí Es que me han dicho que... En plan, me han dicho el programador Que 100% es esto Pero tengo que pestañear Por eso estoy tan cabezón De que creo que no es por arriba Ah, yo creo que la mayoría Tiene que pestañear Para que os vincule What the fuck, cabrón No me deja, no me deja subir Sí, pestañeo, chavales Da igual A ver, Tete Sigamos la negociación Venga, va A ver No me he enterado del otro que le ha pasado Seguimos Por este quiero la salida limpia Por el pimpollo este ¿Qué os parece? Por ese pipiolo Tienen que ser dos He dicho uno Y yo he dicho dos Y yo he dicho uno No se acerque tanto a mi agente No se acerque tanto a mi agente No, tranquilo Soy hetero, ¿vale? Ya me acerco a la distancia adecuada Eugelio Te repito Uno, salida limpia ¿Entiendes o no entiendes? ¿Y qué quiere por el siguiente? Uida limpia ¿Y qué quiere por el siguiente? Tus zapatos Mis zapatos Sí ¿Qué te parece? Vale, acepto Venga Eh, sal, Tete Venga, los tres Ah, los tres ya Levantaos Salida limpia, huida limpia y zapatos Uno por uno Uno por uno Sal, Tete Sal, venga Eh, necesito tres agentes para que che... Yo a España, yo al rey Y yo a la fucking maid Venga No, no, no No da el matazo a nadie No me jodas ¿Qué más quieres, perrito? Vale Dios 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 ¿Qué cojones? Me dio un machetazo al compi Esto es una perra Es quieto Esto ha sido idea tuya, ¿no, hijo de puta? ¿Qué va a ser idea mía? No sé lo que acaba de pasar aquí, Rogelio, coño No fue idea tuya, ¿no? Ha estado loco ese ¿Qué va a ser idea mía, tío? Está loco el muchacho ese Vamos a hablar tú y yo Que me vas a dar tu número antes, ven Ven, ven ¿Qué pasa? ¿Te ha gustado este robo que acabas de cometer? Bueno, sí Me gusta más lo que hizo el chico Ya, es show, ¿a que sí? Facilito Vente, anda Vente, 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 vente Venga, anda Vente, bonita Entramos a la puerta A la puerta Sale otra pava Escúchame bien No, no, no La pava no sale Escúchame bien Como al mundo de tus rehenes Vuelvo a ejercer fuerza En mis agentes Uno Entramos a la fuerza ¿Pero tú crees que yo sé lo que va a hacer este diviolo? Y dos Nos sometemos a una prueba de polígrafo para saber la verdad Porque esto es mucha coincidencia Así que Deja las tonterías Como a alguno de mis agentes Tú Vas a conocer quiénes somos Tú Vas a conocer quiénes somos Estoy hablando Oye, oye Vamos a relajarnos Vamos a relajarnos Rogelio, di la tenea que se relaje que me está picando la nariz O sea, vamos A mí sí que me está picando algo y no te conviene Vamos a sacar los rehenes Vamos a sacar los rehenes, por favor Venga, sal, señorita Que salgan los rehenes Los dos Si ya tenemos la negociación cerrada Que salgan los dos No Una por dos Señorita, por ahí Señorita, por ahí Señorita, cálmate Por ahí, por ahí, señorita Sácame al otro rehen Tienes que tomarte la vida ¿Cómo estás, hijo? Abuelo, yo te vas a ir Vas de hijo, vas de hijo Con lo bien que me caes, abuelo Joder, hijo ¿Cómo te llamas, abuelito? Has pensado en tomarte la vida Hijo, Pancho ¿Cómo? Pancho Pancho De verdad que eres ¿Quién es el pez en la follería? ¿Me escucháis? Joder, cabrón ¿Ven a dónde? ¿Estabais con...? ¿Ya? Sí, claro Venga, atéte Ay, madre mía Sí Compi, escucha ¿Qué pasa, hijo? Responde y dice nada Bueno, pues ya están todos los rehenes liberados Hostia, mira, se detenido Es un poco justo que usted sepa mi nombre Y no sepa yo el suyo, ¿no cree? Bueno, para eso hay que besarnos Si quieres Que yo no le doy mi nombre a cualquiera ¿Entiendes, Atenea? Escúchame, escúchame Vaya, por Dios Si yo sí A tu compañera quizás le pego un par de balazos hoy Bueno, pues relájese Hijo de puta, Dani Atenea, sé tu número Sé dónde vives Sé quién es tu puta familia Ven a mi casa Dímelo a la cara Sin la máscara Bueno Difícil Cuando te tengas en suela abatida Cuando te tengas en suela abatida Te lo diré A mí la gente Que amenaza con una máscara en la cara ¿Te digo por dónde me la paso? Por el coño se lo pasa Ven a mí Y amenázame Sin puta máscara Entonces A lo mejor te tomo en serio Le están registrando Escúchame, teta ¿Ya se ha acabado el show? Agente ¿Ya se ha acabado el show? Agente para usted Y no hay ningún show Bueno, pues ¿Cuándo empezamos, Rogelio? Pues cuando le demos las lumínicas sonoras Incorrecto Cuando me des tus putos zapatos Correcto Correcto Venga ¿Ves? Incorrecto A ver Compañero Huélelo Compañero Atenea quiero que lo huelas Antes de que me lo dé No, no Eso no está negociado Vale, hijo de puta Toma tus putas botas Vente y te lo espero el culo Vuelan a mierda, la verdad He olido peores cosas ¡Alejo! A chuparla A tomar por culo La foto de tu puto compañero Atenea tú y yo Un día vamos a estar juntos Lo sabes Si acabas de decirme Que me vas a ver en el suelo Sí, pero te voy a dar En sitios no letales Quiero que sigas viva Lo nuestro es como Como era la película esta Que era una pareja Y los dos eran sanguinarios Eran unos delincuentes Señor y señora Smith Somos como eso ¿La has visto? Bando es opuesto Pero lleno de amor, ¿sabes? Si no la has visto Ya tenemos una película Para ver Tú y yo Se lo reitero, caballero Si usted viene Y me dice todo esto Si la máscara A lo mejor Le tomo un poquito de atención Bueno Hasta ahora eres uno más Libreta de tenis Venga, anda Tira para el coche Vamos a empezar esto Listo, vamos para el coche ¿Te sabes la rotura de negociaciones? ¿Cómo dices, Teta? ¿Te sabes la rotura de negociaciones? Sí Bien La armita relaja ¿Vale? Pase lo que pase Armita relaja Lo mismo te digo Va a haber acción ¿Vale? Es lo que te puedo prometer Pero No estoy diciendo Que va a haber tiros Señores Correcto Eres inteligente 10-4 Os esperamos aquí Venga Y el QRR Ni lo lancéis Vamos a empezar Sí Tú vas o le ha muerto Dentro de un ratillo Escúchame Tú putita Putita de playa No le digas A mi puto compañero Baja La pistola Baja la pistola Putita de playa Baja la puta pistola ¿Qué vas de Drake? Tú por la vida ¿Cómo funcionas? Baja la puta pistola ¿Qué quiere que te dé a ti? Baja la puta pistola Baja la pistola A los dos Venga Venga Vamos a empezar Ya Coño Venga Preparaos Venga Tete Buenas Mucha suerte Tío No ha podido robar Que ese Nocha ¿Vale? Tete Vaya puta mierda De joyería Ya Y mi hermano Se me ha quedado por ahí Me ando ¿Sabes? No Tu hermano La han detenido ¿Qué dices? Sí Porque estaba arriba Podríamos haberlo negociado Pero hemos negociado una puta ¿Entiendes? Podría haber dicho Y lo dejas liberado Pero preferís una foto Del Rogelio Tío ¿Por qué no me has dicho eso? Pensaba que lo sabías O algo Lo intuía Pero bueno Has cambiado las botas Del puto gilipollas ese Por la libertad De mi hermano Tío Sí La verdad Pero porque se me ha pasado Ahora pensándolo bien Y reflexionando He dicho Coño Tenía que haberlo dejado Liberado Y acabo de pensar La hora Venga Vamos al coche Márcame ese sitio Tete Y ponte Con voz Háblame bajito Espera dos minutillos Hijo de puta Me escucho Venga perfecto Cállate Cállate Payaso Payaso Que eres un payaso Antenea estoy bien aquí Tira para atrás con el coche Que acaba de atropellar a mi agente Bastante que no hago Que no abro fuego Mira ya está Ya echa para atrás Antenea Se pone muy nerviosa Como me gusta Cuando se pone Atenea seria La gasolina 22 litros Da tiempo Ay dios mio ¿Qué haces? El relojero tranquilo Lo que no se ha visto nunca en la vida Ya y es que este En vez de negociar por tu libertad Negocia por los zapatos Del gilipollas Del oficial Y me acabo de enterar Ya y que hago Te pego un tiro En los manos Ya y que le Le pego Ay que bueno Ah ¿Sabes cuál es el problema? Que le han activado Alguien De nuestra mafia El que estaba aquí Le ha activado la joyería Con el gas ese Ya Y ya no se podía hacer Teníamos que estar todos aquí Para activarlo Yo te digo una cosa Yo no tenía ni puta idea Hasta que estuve Tente Es que me acabo de acordar Ahora mismo No has ido queriendo Eh Venga Está muy cabreado Ya normal Pero claro Es que me he dado cuenta ahora ¿Sabes? Cuando lo hemos negociado ¿Sabes? Y cuando hablas de tu hermano He dicho Coño ¿Podemos haber negociado por él? Pues Literalmente me ha dicho Que no te den por culo Y Hostia Se ha enfadado Se ha enfadado Sí Hombre No es para menos ¿Sabes? ¿En qué momento has salido De la joyería tirada para arriba? Pues Antes que tú Ah Pues no lo había visto Isao Reg Tenga Pese 500 Payaso Fe Me sudo la polla Si no estamos hablando Nada malo No 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 ¿Cómo? ¿Cómo has dicho? Que ha quedado un rehen y no lo había negociado ¿No? Bueno, pero es que no hemos negociado Por un rehen Poner la libertad Hombre, polias Vas a comerme la pollita ¿Entiendes? Congelio Baja eso Vamos a ver, payaso De un puñetazo te bajo ¿Vale, viejo? ¿Yayo? ¿Estás seguro? De un puñetazo te bajo Sube al coche Sube al coche Porque te meto un puta cabezazo De un puñetazo te bajo, gilipollas Eh, pues aquí estamos Se ha complicado bastante la cosa Como que atraco ¿Tenéis helicóptero o no? Eh, no, no Bajan fuera Eh, hola familia ¿Te has ayudado en algo? Venga, va Dos minutos para venirte al humano Si lo pillamos lo tenemos que comprar Que huele, que huele Que huele Y rápido Arma las ventas Y pistolas Marca el sitio Eh, Tete Grande negro Que por esa de su barda, perro Y que no sea tu coche Que sea otro La de pendienta Pero bueno Ya es que la he dejado liberado Eso tenía que haber sido un momento De decirle Déjalo, déjalo Ya la han llevado La han empapelado ¿Sabes? La han quitado todo ¿Me escuchas, Tete? ¿O no me escuchas? Estaba ahí mirando el mapa ¿Sabes? Ah, del Tiri Hostia, esto ¿Dónde polla estaba? Este es el puto Ah, mira Humana el app Se lo pone aquí, cojona Tete Joder ¿Hasta mañana o qué, tío? Es que me cago en la puta Hermano Vamos a ver, joder ¿Cuándo vas a...? Estás, me estás, me estás tocando los cojones De una forma impresionante Ah, va a tener Y te estás pasando Estoy teniendo mucha paciencia Venga Venga Venga, ya salimos, vale Chopapollas Payaso Me entra ganas de atropellar el lente Te lo juro Sí, partirle las piernas Nada, se huele a muerto El hombre ¡Venga, entra el coche, putita! ¿La coche ha sonado? Te ayudo a subir al coche oficial ¡Venga, entra el campo! ¡Oh, fuera de aquí! ¿Qué coño ha pasado? El coche de atrás era más rápido, ¿no, Tete? Podríamos haber llevado ese, ¿no? Bueno Este tira ¿Sí? Te va a sorprender, sí, sí Está por detrás, sí, claro Saltando con un coche, ¿no? Bueno, Tete Ponte Susurrando, Tete Y ve informando, ¿vale? Vale Hemos salido ya a la joyería, Tetes Vamos dirección para allá, ¿vale? Vais para acá Derecho ¿Cuántos sois allí? Esto pinta mal, ¿eh? Si viene el que habla ahora por radio En el sitio 5 Me van a disparar corriendo ¿Lo sabéis, chavales? Estoy saliendo para allá No van a tener el chance, ¿eh? Pues... Ah, va, la Meli va tú, perdón Tete, ¿podéis abrir fuego Para que no entren del todo? Y así nos posicionamos Es que nuestra idea es Yo abriros puerta Ellos cubrir un poco de más atrás Tal como os bajáis del coche Ir más para adentro Y aguantar más adentro Y empezar a entrar Y que ellos ya Cuando os ponéis Ya, pero esta gente está loco, ¿eh? Quizás cogen y se lien a tiro Desde... Desde el primer segundo, ¿eh? Hombre, pero yo os abro a puertos Bajáis rápido Y empezamos a entrar Y desde más al fondo Que empiecen a cubrir La cena que no llega Sí, llegamos Vamos, 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 vamos Tete, se hace ¿Crees que se hace o no se hace? Sí, sí, confía, confía Confiamos porque la joyería Ha sido fracaso No hemos robado nada, ¿eh? Ya, pues por lo menos yo que sé Es que, ¿sabe cuál es el problema? Que creo que ha sido tu hermano, Tete ¿Sabes? Es que... Es el que vio el gas Y todo eso Lo activó él, ¿sabes? Ya, pues el tema es Que tienes que meterlo C4 bien por arriba, ¿sabes? Tienes que cogerlo bien Y usarlo bien ¿Tú crees? Sí, sí, 100% Ah, pero que no pase nada, ¿sabes? No, todo siempre puede salir bien Está muy directo, ¿eh? Nada, esto no se despega ni para atrás ¿Cuántos patrullas son, hermano? Pues son... Un, dos, tres, cuatro No, creo que más Bueno, una Meri también, ¿no? Cuatro coches y un Meri Tres, tres coches y la Meri, sí Oh my God En posición Oh my God Para verlos venir y todo ya Estamos... Dos kilómetros Ok Sabes por dónde tienes que entrar, ¿no? Por el parking del... Me guías, Tete Vale, sí Oye, tú tienes el C4, ¿no, Tete? Cuatro kilómetros Hostia, sí Tú, esto, con que creo que tardarás más en llegar Intenta el pie de la espalda, si quieres Ya, te acuerdo Te los cargo a ti, ¿vale? Venga, vale Ya bastante nos pregunta si eso Y yo puedo encontrar Tenemos un punto de cuatro, ¿eh, chavales? Vale, como de un kilómetro y poco, os pregunto Vale, sigo recto, ¿no, Tete? Eh, sí, sí, sigue recto Escucho las sirenas Deben estar cerca ya Recto, recto, recto Posición Ahí, por ahí Aquí, entra, entra, entra Aquí, entra aquí, entra aquí Me va a matar, me va a matar Vale, nos procedemos Venid, venid Entra, entra Vamos, vamos, vamos Hostia, me ha pegado un tiro, hermano Esto ya es un kilómetro, ¿qué hago? Nada, tío Fue un C4, chavales Vale Ha estado dentro, ¿no? No, 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 no No voy a ponerlo para que explote rápido, tío Vale, aquí mejor uno solo Cuidado, cuidado, Claudio Cuidado, Claudio Las cajas no cubren Claro Y tampoco digáis nombres Eh, solo que Que se asome a uno solo, ¿eh? Sí, yo y el compa Si cae el compa, asomo yo Listo Eh, ¿puedo entrar dentro? ¿No hay policía? No, aguanta O si quieres, pillarle de espalda Como quieras Una puta p... Y informanos un poco de lejos Si quieres Si los ves de lejos o algo Vale, ¿tú crees que el coche este se podrá meter? ¿Cómo la ha dado esa bala? ¿Se podrá meter por la montaña? Vete 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 radio, por favor ¿Cómo la ha dado? Tiene una puta p, tío Tete Ah, eh Recuérdame Que le voy a coger la puta a Pe Vienen, 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 vienen Vale, este pique es una mierda Yo le aviso por radio Cuando viene Vale, este pique es una mierda Y este pique es una puta mierda Vale, te aviso cuando entran Estoy posicionado a recorrer la montaña No, no, no Atreviesa Esto atraviesa, chavales C4, no, hombre Vale, te entran, te entran Entran, entran, entran Retrocede, yo creo, mejor Ten cuidado Tete, ten cuidado ¿No ha bajado? Más patas, chico, más patas Tirad más patas Tirad más patas Yo estoy bien aquí, ¿eh? Yo estoy bien aquí Listo, pues si podéis aguantar más Entonces ¿Otro ha bajado? Esto es muy bueno Viene, viene, viene Listo, retrocede, retrocede, retrocede Ya, retrocede ya A ver, es por aquí, ¿no? Tira patas No hace falta No hace falta Un drone bomba Listo, tirad para atrás Y ya está Hostia, un drone bomba Qué polla No os quedéis ¿Un drone bomba? ¿En serio? Te he cuidado Desde la puerta Te he cuidado Yo desde la montaña No veo nada Entra por espalda Entra por espalda Entro por puerta principal ¡Que viene el drone! ¡Que viene el drone! Veníse, veníse Veníse ¡Vamos a quedarnos aquí, tete! Por aquí El drone, el drone El drone ¿Viene? Bro, que viene el drone Ya, ya Por aquí, por aquí Pero que polla Pero eso como se revienta El puto drone Veníse, chicos Veníse por aquí Veníse, veníse ¡Hostia! Dándole Dándole un tiro Dándole un tiro Todos bien Vente, vente, vente Pasa, pasa Cuidado, eh Entrete No vamos a dar Sin querer, eh Es C4 Que me voy a utilizar C4 Chavales, coño ¿Sabéis cuántos son Más o menos? Eh... No C4 pegaría antes Para que se recupere y eso Ahora no Me hago las bajas ¿Y qué, chavales? Qué gilipollas este Vienen, vienen, vienen Vienen Pues retroceder Retroceder Si suben muy rápido Retroceder Otro tumbado ¿Queréis retroceder? No Aguantamos mejor Aguantamos Los tenemos bien Aguantamos Aguantamos Muy buenas ¿Esta puerta ¿Esta atraviesa? Eh... No, no Ninguno Ningún cristal aquí se atraviesa Todos son protegidos Pate para atrás Vale Vamos para atrás Vamos para atrás Ya me tiene el punto Ya me tiene el punto Me ha quitado el punto Tete ¿Esto por qué no se abre? Una patada Ahora Mientras se abre Hostia, no a ver si esto es grande, ¿no? Recordaba esto, ¿eh? Hace ya 50 años que me pasa el GTA Vale Aquí se puede poner uno, ¿eh, chicos? Me acuerdo ¿Por ahora cuántas kills llevamos? Dos Ok Ten cuidado, bueno, eres la compi Ten cuidado, ten cuidado Más somos yo, más somos yo Sí, sí, yo no le doy Te dejo a ti A ver Tú doy otra compa Otros dos No sé si alguien se bajó más, ¿eh? Uno murió al principio Pero murió de forma surrealista ¿Lo visteis, chavales? Que murió ya escondido Yo no tengo visual de nada Ok, tú vete, te metiendo Puertas que se arrastran y se abren Vale, ya vienen para acá, ¿eh? A este pasillo que estamos antes Estuve mirando pasillos que se abren Estamos huevos aquí Cuatro tumbados Me falta uno Te vengo a ayudar, te vengo a ayudar Te vengo a ayudar Me falta uno Me falta uno Vamos, vamos, vamos Puchad conmigo, puchad conmigo Rápido, rápido Uno, 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 uno No, 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 todo No, no, todo Es uno, ¿eh? Creo que son dos, ¿eh? Tener cuidado ¡Ay! Cuidado, chicos ¡Ay! Para atrás, para atrás ¡Ay! Retrocer, retrocer No sé si hay dos o uno Hay dos, ¿no? Da igual, chavales Yo quería hacérmela Me da igual morir A ver Eh... Damos un segundo No puedo ponerte así la gráfica Porque hay que poner las capturadoras No... Espérate Álvaro, la placa solo tiene para la gráfica Y una de las capturadoras No para dos Ahora va con captura de esterna O con una interna Vale, vale Son unos puertos de parking Solo una Dios, al final perdemos, ¿eh? Por hacer el tonto, ¿eh? Al final perdemos por hacer el tonto, ¿eh? Es que ha dicho uno con mucha seguridad Falta uno Hemos matado cuatro Eh... Cinco, seis Faltaría uno Siete, ¿no? Me han dicho siete o ocho Me han dicho siete Faltaría uno, en verdad Eh... Si se han unido más Espérate Es diferente Sí Pero debería faltar uno ¿Requiere el rampo? Me bajé a dos, ¿vale? Ok, tú ve avanzando Y ve con cuidado Me bajé a dos Con la punta del cipote A ver Lo malo es que aquí No puedo pechar a nadie, tío Estaría guay ponerme en modo Dios Y ver qué polla pasa Ahora me he dado toda la curiosidad ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Te hemos hecho un juego? Bueno, porque era uno, ¿sabes? Por rol Si no hay nada que perder, chavales Aquí me importa hacer dinero, una mierda Si no hemos robado la joyería Lo hacemos for fun Otra cosa sería en plan De Dios, queremos ser botín Es súper importante Y además no te digo Dios, Dios Ni de coña Pero estando como estamos Vídeo YouTube Es verdad, voy a publicarlo, chavales Voy a publicar Vídeo YouTube Se me olvida No, quédate ahí, quédate ahí Ahí donde estabas Voy a publicarlo Dame un segundo Pam, pam Pam Público A ver, capítulo 63 Publicado ¡Ah! ¿Me escucháis? Están entrando A ver si me escuchan ¿Me escucháis? ¿Me escucháis? No, efectivamente no Efectivamente no Ojo ¿Vemos aquí acción? Fuerte Tío, falta una mano Cúbreme, cúbreme Que necesito cosas Que me toquen la polla Hay que ganarlo Hemos quedado casi todos vivos En verdad, eh Si no habremos hecho ahí el gamba Te reanimen, no, hombre Ya me quedo así, chavales Me quedo así Y me llevarán a algún sitio Y me reaniman con el médico ese Los cojones y fin ¿Sabes? Tirar un QRR ¿En serio? Porque la anulen, hermano Que la anulen Que digan Que pongan un report de eso ¿No? Es que cojones, tío Me ha tirado un QRR Me está cacheando este tío Mira, me ha quitado el vendaje Mierda, no tiene chalecos El que iba por atrás ¿Cómo vas? Oye, ¿y ese tío? Que va a durar tres años ahí Se lo han cargado Ah, ¿cómo que se lo han cargado? ¿Tú crees que me renta la AP o la extra? Tercer mesecillo Muchas gracias Ángel MG99 Muchas gracias Ese es uno ¿No? Dame a mi la AP, porfa Pues, si tiene balitas Bueno Voy a por la otra AP Vale, a ver Es que la AP es god, eh En plan, yo me la he hecho A pipas de combate Pero Ahora, he visto yo a un tío ahí Digo, de barma, ¿no? La AP es la polla, ¿sabes? Es como un puto fusil eso Eh, nada, chaval Ahora entramos en poli, tranquilo Ahora entramos en poli Digo, ahora entramos en Spain En poli, ¿sabes? Viene casi lo mismo, ¿no? La AP está No, la AP está Chetadísima De cojones Vamos Eso está cheto, ¿no? Los putos siguientes Lo que no entiendo Es cómo ha muerto el primero Te lo juro que a día de hoy No lo entiendo Tiene que haber un cristal por ahí Que atraviese Tiene que haber algo Porque es que no tiene No tiene ningún sentido No tiene ningún sentido eso De sin No Lo dudo que sea de sin, ¿eh? Porque el tío ha muerto Como muy tarde ¿Sabes? Es muy escondido Y estaba recargando Es que no ha sido como lo mío ¿Sabes? Que yo estaba escondido Y me comía la bala Que eso es de sin El tío ese no puede ser tanto Es imposible, hermano Imposible, ¿eh? Venga, va, hombre Ese fucking poli, tío ¿Dónde pinga está? ¿Dónde pinga está? Puede ser nuestro compañero, ¿eh? No lo vamos a alarmar No nos alarmemos Queda uno todavía por ahí Queda uno en teoría por ahí Está escondido como una rata, ¿no? Chicos, ¿cómo vais? Pues si te vienes para acá con nosotros ¿Para adelante o para atrás? ¿Este está escondido? O sea, ¿dónde estábamos antes? ¿Este está escondido, ¿sabes? Bueno, es que voy a ver Si tiene tal cuestión Estaba escondidísimo El hijoputa, ¿eh? Muchas gracias, Alcarano Pero mañana sí que puede ser Que hagamos directo más tarde, ¿eh, chavales? Mañana es directo Medio nocturno No sé cuánto durará Cuatro o cinco horas Que estoy acostumbrado A que haga nueve o diez ¿Sabes? Y lo normal es hacer Cuatro o cinco Entonces mañana Le daremos por la noche Unas cuatro o cinco horitas Y finiquitado A ver Bueno, la chica noventa hoy Si eso quedamos, ¿sabes? O algo así A ver ¿Cómo vais, chicos? Vamos bien ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Mueves de mi gran noche? Tío Esta pantalla en blanco me mata Atenea comenzó a seguirte ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Ah, no Está otra, ¿no? Con papi y mami ¿Qué? Pero este puto niño ¿Quién coño, eh? ¿Qué es esto? Ah, que este personaje Me ha seguido ¿Por quién se gusta A las cinco de la mañana? ¿No? Muchas gracias ¿Por quién se gusta A las cinco de la mañana? Inviable, cabrón Cinco de la mañana Te ha fumado Un gran borro, eh Estaba pensando En cerrar a nueve ¿Quién su? Cierra a las once y media Doce ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Te parece atractivo el plan? A ver, ¿quién hay por aquí? ¿Esta quién es? Nine, nine Joder Tío, solo queda uno, hermano En verdad, sería pulsear la muerte Como un hijo de puta, ¿sabes? Oye, ¿y retrocedes? Es que se folla rápido uno ¿Quieres? Si un tío se hace cinco kills Uno versus cinco Me raya ¿Sabes? Hay más posibilidades de caer Uno a uno Asomando Que todo, ¿sabes? Disparo, venga Sí, sí, cúbreme A ver Claro, tenía que ver En plan, yo ahí Cuando he muerto Tenían que haber ido Pa, pa, pa Y entrar tres monos ahí ¿Sabes? Ha partido, ha partido Ha partido Buena, buena, buena Vale, han muerto Muy buena Venga, ven, ven Cubre ¿Ha muerto, no? Está ahí Cuenta Estamos retrocediendo ¿Qué ha pasado? No me jodas Bueno, venga Vamos a entrar los tres a la vez ¿Vale? Una Yo recto No me jodas Cuidado Cuidado No estén escondidos Vamos a salir afuera primero ¿Vale? No, no, no Está limpio todo Está limpio todo Sí, silencio porfa Vale, vale Una Dos Ya A ver Recemos Por arriba no hay alguno Chicos No deben tirar QRR ¿Vale? Bien 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 Perro Bien Perro Ahora, ¿cuánto hemos ganado? Una mierda Nay Navarro Todos Todos mienten Todos mientan Eh Escúchame Yo jamás Miento Soy un chico sincero Te lo juro ¿Para Nay Navarro? Magui, vuelve a los cintos Porfa Ya estoy cansado El jefe ¿Puede pillar los de Ah, estaba diciendo ello Comprado por ti mismo Lecherito Es que aquí Tírenos, tírenos, tírenos Vete para atrás Voy ¿Has dicho? Voy con vosotros ¿Has dicho policía? Ven atrás Ah, ambulancia Vale, vale, vale Menos mal Se carga la ambulancia ¿Te imaginas? Esa ambulancia seguro Imagínate que se carga la ambulancia Agarra todo Intenta agarrar todo Que no vamos Pero vente, vente conmigo tú Imagínate Todos los médicos muertos ¿Cuántos éramos? A ver Yo tengo calor, eh Hostia, pues no me entran dos capturadoras Me entran nada más una, chavales delgados Acá hay uno sin máscara, tío ¿Qué motherfucker eso, no? ¿Qué motherfucker, no? Voy a ver aquí A ver Escucho como balas ¿Eres vosotros? ¿Qué pasa, chaval? Ok Bueno, chaval, yo estoy por aquí dejadlo irme a Spain, eh La verdad, ¿no? Porque ya hemos ganado Ya hemos ganado Hemos salido aquí limpio La verdad El duro para mí Hemos salido limpio Creo que sería mejor que fuésemos uno aguantando y dos llevando, eh Chicos Pues... Si queréis llevo yo a este y aguanto Pues si acaso Le aparezco Aquí Voy a reparecer aquí Y nos vamos Tu cosa ¡Ay, Dios mío! No me puedo creer esto No me puedo creer esto No me puedo creer esto Servicio canario de la salud No me puedo creer esto Y se me... Y se... No tienes radio No tengo móvil No tengo nada Ah, me estoy despertando Todo esto es un fucking sueño Tenemos coche de poli A ver, Tete Hola, hola ¡Qué guapo, hermano! Isidoro Isidoro, mira Mira lo que tengo para ti A ver, espérate Ahora se enseñó, se enseñó Dame, tete Mira, Isidoro Dime Toma ¿Qué coño me ha dado Exactamente Una foto Mira la foto La barriga de la chihuaca Ya lo sé, tete ¿Qué pasa? No se la habías visto, coño Que ha estado embarazada Va a salir de ahí un alien O un mutante, loco León, dame con un taser Dame con el taser, León A ver A ver ¡Eh! ¡Hostia! Coño, qué guapo Bueno, con un taser Tú te vas a venir arriba, eh Con una letal, eh Eh, pero tú también, cabrón A ver, ponte lo de nuevo Ponte lo de nuevo A ver, ven Coño, el escudo S está todo P, eh Hostia, está operativo, eh Vamos ahí ¿Qué haces, gilipollas? Que estamos probando las cosas Estabas probando los disturbios Vente, vente Suta, disfruta el coquete Coño, el cac El escudo S está súper, súper roto Tete, ¿a qué hora se inaugura El escudo S y no El escudo no El escudo es solo estética ¿A qué se inaugura hoy, tete? Hola ¿A qué hora? A las nueve era, creo, ¿no? Grita, grita ¿El qué se va a inaugurar? ¿El qué cosa se inaugura? El feria El bar El bar del pueblo ¿Y ese va a dónde coño está? A mí no me habéis contado nada de un bar, eh Hijos de puta Es que tú no estás invitado ¿Qué haces? ¿Cómo que no estoy invitado? Te pego de tiro, eh ¿Dónde habéis sacado esa mierda? Saca el escudo y desplegadlo A ver, ven Gran defensa por esos 500 vitardos Muchas gracias A ver, vamos a ponernos aquí Un chalequito Y ahora sí que sí Oye, están guapos Las... ¿Escucháis el taser? ¿Cómo se escucha? La polla, eh Hostia, aquí... Aquí sé que han cogido de todo, hermano ¿Qué está pasando, dije? Vale A ver Otro pelo No, este pelo está god, eh Cabrón Este pelo es la repinga La hostia, eh La repinga, pinga, pinga Uh, mira, está ya Conway Gustavo James Gordon Filadelfo Hostia, pues ahí... Bastante peña A ver, ¿cuánto hay? 152 Bueno, bien Mira cómo me gusta el escudo Donde es suelo ¿Qué te es? Es el 2, es el 2, escudo Tú te sabes que el holiday pasa ¿A qué hora se inaugura? A las 9, 9 A 9 ¿A las 9? 9, ¿o qué? 9, ¿o qué? ¿Y qué pasa? Pues el escudo no punca tan bien, eh Como tú queréis Eh... No sé Que se quiere mucho algo, no sé ¿Tú estás ahí? No, me he metido para saludar, nada más Pero no, nada más Me he metido para saludar Hola, hola, H50 ¿Cómo estamos? Vamos a ver Estamos de puta madre, gilipollas Toma ¿Os queréis quitar la puta manía De entrar en H50 Sin pedir permiso a normales? Eh... Inodoro Toma, yo te... Coméntame, señor Te vienen cositas Mira Te voy a comentar una cosa Antes se han interpuesto Una querella contra ti La va a gestionar Tu superior inmediato Es decir García Como sea Otra puta gilipollez Te vas fuera del cuerpo A tomar por el culo Subnormal Pues no sé Mira que... ¿Qué has hecho ya, tío? Está poco como en la ciudad No sé qué coño ha pasado ¿Qué has liado ya, Tete? Eh... Isidoro Casanova Z10 Venga, tomar por culo De H50 a los dos Va Venga, joder El Tete Como no sea García No vea como... Dale, dale un toque Dale un toque Ahora, ahora ¿Ahora? Ahora, ahora Tete, espérate ¿Quién coño ¿Qué has hecho, tío? No sé ¿Qué cojones has hecho, tío? ¿Qué está arriba? Espérate Aquí está Conwy Míralo Por la cara No, no, a ver Quiero saber ¿Qué coño ha pasado? ¿Pero qué mierda has liado, tío? No sé No he liado nada No, Conwy Conwy está en el puerto ahora mismo No sé con quién Está con... Gordon en el puerto A ver, pues espérate A ver, con Gustavo A ver Isidoro Está Conway y Gustavo justo en un patrulla Y luego Gordon con otra persona En otro, no sé cuál 12 de 3, vale ¿Has puesto denuncia? Yo creo que no, no A ver O sea, denuncia a un agente Isidoro ¡Hostia! Roberto Navarro ¿Es tu hermano o qué? A ver No sé ¿Quién coño es este? A ver El sujeto de este caso Roberto Navarro acude Después iba a recuperar su bicicleta Cuando... A pie Diciéndole que se aparte Y le empieza a amenazar Tres señales en la plaga Con entrar su bicicleta Y empapelarle ¿Es verdad, no? También menciona su desconformidad Con el sujeto Por ser francés ¿Eh? Ah, racista No, no, no No se ve ni que era francés Y esto sigue su camino Para recuperar su bici La de estos robertos Empieza a alejar con su bici Por la vía pública Poco después Isidoro viene a traer Con su vehículo En 10 calles Y le choca Por detrás la bici De Roberto Un momento después Le vuelve a dar un golpe Y sale disparado De la... Que dice Esto es mentira Ahí hay más mentira Que mi polla Tete ¿Sabes la putada? Que no tienes cámara Bueno, y él tampoco Ya, ahí es su palabra Que es de la tuya Así que... No, no, si es que Eso es mentira Hay cosas que es verdad Eso es cierto Pero tú digas Que esto es mentira Y ya está Desestíbala, ¿sabes? Yo le dije Aparta, aparta Me amenazó Y me dice Que te pego Y digo Policía león Te mientes en papel No me amenaces Que me ponga el servicio En papel, ¿eh? Y ya está Y de ahí... Vaya liada Vaya liada A ver Vaya liada Abrí la puerta Intenté arrojarlo Pero no pude En ningún momento No sé No se pudo Era invencible Hijo de puta, tío No, no Vamos con el panto Dime, Tete De multar A tu queridísima Amiga Martina Que se joda Que pesado Pero, ¿por qué? Que pesado Estaba en ello Eh... A la martelita Correcto Dice que te va a denunciar Y estás a una denuncia De que te echen Cuidado ¿Pero eso por qué? ¿Ahora por qué me denuncia a Martina? No sé Me ha dicho que iba a comisaría A denunciarte Martina ¿Qué sentido tiene? No sé Pero estás a una denuncia Estoy aquí con Conway, eh Joder Todo el mundo me quiere denunciar Y yo no sé Y hoy nos ha tomado la pastilla Cuidado Pero que viene para acá comisaria Espérate que la llamo ¿La tenéis detenida? ¿Qué coño hace aquí? El coche está aquí en medio Isidoro ¿Aprueba el coche? Te he enseñado Eh... No Ahora lo apruebo Isidoro Martina ¿Qué coño me estás diciendo Que si me quieres denunciar? ¿Qué dices? Pues sí Te voy a denunciar ¿Por qué? Porque Gustavo Me puso una multa Por llamarle perro Y no me la quita Bueno Y es Por denunciar a él Sí, pues me ha dicho Que con una denuncia más Te echan de la comisaría Me suda la polla A mí también me suda la polla Pues que me la quita ¿Qué me estás contando? ¿Qué me quieres contar, Teta? No, Tete Que... Pues me pagas tú la multa, Tete Te voy a pagar dos pollas ¿Qué pasa? Que te da miedo Dos pollas Las que te comes tú, dime El que me da miedo Gustavo ¿Qué me va a dar miedo? Que acabo de estar con él Que te voy a denunciar a ti Pues me come los cojones, Martina Ya te gustaría Gustavo, ¿me copias? Te copio, Isidoro, dime Que te quieren empapelar a ti Por no quitarles la multa No tiene nada que ver conmigo Ya me acuerdo Ya me acuerdo Fuera del servicio Espérate Fuera del servicio, chupapollas Decidiste Sacar tu puta plaquita de mierda ¿Verdad, Inodoro? Él leyó esa denuncia Y hay cosas falsas Puedo decir la verdad Pero hay cosas falsas Muy bien Te voy a volver a echar Pero de forma permanente Pero que hay cosas falsas Su palabra contra la mía ¿Eso qué sentido tiene? ¿Qué coño haces Sacando la placa por el servicio? Que no Que fue porque me amenazó Porque le dije Aparta, me amenazó Y digo, escúchame Soy policía ¿Qué va a ser tu policía? Y le enseñé la placa Digo, que te puedo empapelar Esa fue mi conversación Sigue hablando por radio Ah, vale Estamos aquí Ay, Dios A ver Ay, Dios Hay que ser imbécil Phil, ¿dónde estás? Voy pa' Madre mía A tomarme otro kit de estos, tío Uno Hola, Tete O sea, ahora tarda mucho más En echarse el puto y fac de los huevos Otro chaleco más, chavales Por si Por si parecía poco Vale ¿Dónde estás? ¿Hidro? Yendo para el parking A ver, ¿con qué patrullamos? ¿Con qué patrullamos? ¿Con el panto, no? Vamos con el panto, ¿no? Con el panto, ¿en serio? Vamos a dar una vuelta a ver el panto A ver, déjame, déjame controlar A ver cómo funciona esta mierda, tío Uf, es que tengo ganas de probarlo Venga, va ¿Es demasiado loco? No lo sé, no lo sé ¡Dios! ¡Hostia! Estoy interceptor esto, eh ¿Esto corre? Mira, a ver, mira, a ver Hombre, ya creo que sí, ¿no? Cuidado, cuidado Bueno Bueno, esto es una mierda Pero bueno, no hacemos Hacemos un badulaqueo Algo con el panto Hacer un badu, tío, con el panto Que sí, que sí Que lo vamos a hacer, ¿eh? No, vamos, vamos Este coche Este está tieso, ¿eh? Este... ¡Ay, pobrecito! Vale, a ver qué hay por ahí A ver Hay una alarma de una BF Que acaba de apuntar Con una pipa a otro Pero bueno, ya pasó un minuto Supongo que he salido ya Era mal que me he defendido, ¿eh? Ya que... Otra vez con we me quería echar Por décima vez ¿Por...? ¿Qué? Por veintigésima vez Te quiere echar del cuerpo, tú Sí, tío Me cago en Dios, hermano ¿Tú crees que puede ser envidia Por tener este tremendo culo? Yo creo que sí, tío Tiene que haber algo ahí Tiene que haber algo ahí Porque no tiene sentido, ¿eh? Mira, vamos nosotros Z10 acude al robotienda Vamos a ir con esto, Tete Vamos a usarle huevo Está todo mal por culo, ¿eh? Pero venga, vamos A ver, se puede hacer, ¿no? Está para eso, ¿no? Para utilizarlo Sí, a ver Yo creo que para eso está, claro Además, tampoco Conectando, ¿sabes? 150 Nada, es que somos los más chulos del barrio, ¿eh? Con el puto panto Como jefe Achos, le avisa por ahí Vamos, vamos, vamos Espérate, ¿tiene modo drift esto, Tete? Espérate, espérate Deja a mí Deja a mí un momentito No, no, espérate Que le estoy poniendo el drift Le estoy poniendo el drift Súbete Vale A ver cómo va esto Vamos Bueno, funciona igual, creo Sí, el modo drift no ha ayudado mucho A lo mejor yo que sé Dos kilómetros por hora más Pero pongo más, la verdad Nah, el modo drift es una caca Nah, se va a quedar loco Se va a quedar loco el atracador ¿Crees que funcionará hoy bien el bar? Yo creo que sí, ¿no? Además, creo que hay espectáculos por ahí Y esas cosas Hostia, 200, ¿qué dices? A ver, porque he cogido He cogido Un truco de José Polla 90 Ah Un producto de Fórmula 1 Joder 200 200 200, pero he cogido una cuesta abajo, ¿sabes? Ah, no, 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 no Que pilla 200 Que sí, que sí Que haga 200 204 Nah, vamos a un lado, ¿eh? Tete ¿Y por qué hay que echarle gasolina 98? Ahora echamos gasolina 98 Ya verás ¿De la buena? De la buena, de la buena Después le echamos gasolina De la buena O sea, pues lo pagas tú, ¿eh? Que yo estoy arruinado Bueno, bueno Lo ha pasado, yo lo pago Arruinado, dices Seguro que tiene Sí, Lili te perdonó el dinero, ¿no? Eso es cierto Me da perdón, ¿no? Mira, vamos Somos la policía Buena gente, ¿eh? Buena gente Yo creo que Me quiere empotra de alguna manera Y no sabe cómo Ya, y te perdonan el dinero, ¿eh? Correcto Ya sabes lo que tienes que hacer No estoy loco yo, ¿no? Tete, tú ves igual Las mismas cosas que veo yo Pero lo haces con todo el mundo Cuidado, cuidado Tierra Cuidado, cuidado Nada, esto está preparado Para la tierra Para el agua Y para el aire Tete Imagínate acudir a un banco Con esta mierda Es verdad Está todo guapo, ¿eh? Joder Moderneces Pero han puesto mucho más coche, ¿no? El interceptor Ahora se ve muy guapo Sí, han cambiado cositas Han cambiado cositas Pues se ve la arena O sea, en plan Que se la lleva el viento Vamos, vamos, vamos Vamos Tío, vaya cabrón Se puede ir a robar más lejos, ¿eh? Tío, yo te digo una cosa Como ganamos tres persecuciones con esto Es humillante para él, ¿eh? Sí, yo la verdad es que me retiraría, ¿eh? Tete, ¿cómo va el día hoy? ¿Animado, no animado? Pues la verdad es que No he hecho mucho Me he despertado hace un ratito Es que anoche Hubo un despiporre Un despiporre Un despiporre Cogimos un bus esto de party incautado Tengo dando vueltas por la ciudad Como civiles, ¿no, Tete? Sí, como civil, claro, claro Como policía Nos pillan con la podicam Y nos matamos por culo Lo saben, ¿no? Lo sabes a la dar tú Si eres oficial primero Bueno, no, pero soy oficial primero Porque quiero Pero fui comisario Y eché a gordo ¿Qué dices? ¿Echate a gordo? Sí, sí En tres minutos de ser comisario Adiós No me he podido creer No me he podido creer Eres un hijo de la gran puta No me he podido creer No me he podido creer No me he podido creer Eres un... ¿Estás ahí, guarda? Tete, tete Tete, por favor, tío ¿A dónde? Ahí lo tienes Puta vecina de mierda Avisa que hay una moto Vecina de mierda Perra Ya podría rogar más cerca Cago en Dios Tío, puta vecina Que avise que es una moto Vecina de mierda, tío ¿Estarás contento, no? Que me vas a hacer cambiar este coche, ¿no? Y tan contento está Voy para allá Menos mal Porque he visto cómo corre esa mierda Y me cago en mi puta madre ¿Qué vas a correr esto? Esto no corre Tete, me voy a cagar en tu puta madre ¿Por qué robo hasta lejos, tío? Dímelo Eh, tete Porque voy haciendo rutitas arriba-abajo Ya, pues La ruta del vacado La rutita Eso no es rutita, ¿eh? Y ahora tengo que te pillen Dile a la vecina Vecina, pedazo de perra Dí que estoy aquí con esta moto Cago en Dios Eso no es rutita, ¿eh? Vete a la asocianera Vete a la asocianera Que le eche un 98 Y vamos a por la moto ¿Vamos a por la moto? ¿O estamos aquí? No, no Vamos a por la... Vete aquí a la asocianera Le echamos un 98 Y bajamos a por la moto Tete, tete ¿Y si lo negociamos Y que nos siga Sandy? No, no, no Vamos aquí Cambia un momentito Y tardamos nada Déjame que le eche gasolina el 98 A ver, dale Estoy acudiendo ¿Te corre mal o qué? Hombre, y tanto que corremos A ver Grande, tu topas Grande, tu topas Grande, la banda Lina, el Leiton Muchas gracias Grande, César Por eso, 500, perro Le eche gasolina el 98 Que la va a chetar A muerte, ¿no? Y a esto va a dar miedo, ¿no? Vente, sube Vámonos A ver, vamos A ver Le eche gasolina el 98 Guau Mira, 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 mira Oh, tío, pero esto Esto me enamora, ¿eh, tú? Que parece que vuela, hermano Vamos a Sandy Pero mira, mira Por favor, déjame esto Déjame esto, por favor Toma, toma Mírame, mira Vamos a Sandy Vamos a Sandy Vamos a Sandy Dale, dale Hostia, conmigo no vas, ¿eh? Hostia, vaya Timo, ¿eh? Vaya Timo No vas conmigo, Tete No, vaya Timo No lo creo Pensaba que sí Hostia Joder, vaya Timo Hostia, pero el ascollo tuyo Ha volado, ¿eh? Sí Bueno, la gana del 98 Eso no conduce mejor que yo Que hijoputa, Phil Es porque tengo la... Soy full conductor Tengo todos los carnets, ¿sabes? Yo no estar de la ambulancia Yo lo vería bien Negociarlo y decir Tira pasando Ah, pero sí Está aquí a un kilómetro, ¿eh? Dime, Tete Es un hijo de la gran puta Está aquí a un kilómetro Las motos No Mira, esta mierda corre, ¿eh? ¿Cuándo te vas a operar Con el doctor Chocho? ¿Para que te arregles la cara, Tete? Como al romano Correcto Que te la arregle un poquillo, hombre Yo creo que tú Tienes teoría Por feo Ahí, ahí Vámonos A ver Te lo paga el señor Super Así que no te preocupes Por el precio de la operación Ah, te lo paga el Super Hombre, claro ¿Quién te crees que te lo pago al romano? ¿Lo paga el Super? ¿Pero qué cojones? ¿En serio? Hostia, ¿qué es un Novak, Tete? Es otro... Patrulla Sácatelo si quieres No puedo, Tete No No A ver Hay unos cuantos que no se pueden Ni tampoco se puede el Talgaters A ver, mira Hostia, espera Hostia, pero esto ¿Esto es un Lambo? ¿Qué polla es esto? Yo estoy en Talgat Ese es el... Bueno Diría que es un Jaguar, ¿no? Más o menos No sé Pon el Lamborghini atrás, Tete Si no Pon el Lamborghini 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 Algo así A ver Ah, verdad, verdad, verdad Lambo... Lam... Lampardati Hostia, ¿y todo esto se puede empatrullar? Sí Bueno, todavía creo que no Porque falta que le pongan las luces ahí arriba Ah... Pero... Sí Vale, guárdalo, Tete Vamos a ver una BF Ya tres meses enamorado de Isodoro El más guardo y manta love Ahora sí Vámonos, Orochi Grande presente, mesecito Quien llegue primero Es el puto amo Guajeo, Dori, marcado, a ver Yo tampoco, Tete Antes de ir mi código a 100 con el puto Panto Vaya cabrón Tete, quien llegue Primero es la puta polla, ¿vale? Y llegaré yo Locardo Yo estoy persiguiendo a tío este de la tienda de ropa ¿Cómo estás persiguiendo ya? ¿Cómo, gilipollas? Si no está negociado Si no he pensado nada ¿Pero tú eres tonto, Locardo? ¿O consumes cocaína por el culo? A ver, pues si me habéis dicho que vaya con la moto Y vosotros os habéis tirado Pues me hubierais dicho Menos mal que estamos aquí ¿Pero dónde vamos tres tíos ahora en moto? Que eso es un abuso Tete Un momento, Tete ¿Cómo que vais a vendir tres? Espérate, me he negociado con mi colega Haz la vuelta y punto y final Tete, pues porque ha venido tu otro compañero aquí, el rubio Y me ha dicho, a ver, ¿qué tienes? Leocardo, me cago en tu puta madre Como tú solo, Tete Si eres retrasado y no me dices lo que quieras hacer Tú me has dicho, ven para acá Y hay una moto, trae una BF Te voy a degradar No me lo puedo creer Te callas que hoy me asciendes, tonto Venga, vamos Tete, tres versus uno Ártelo Puede ser leyenda hoy Va a ser un jefe Esto es rarete Que no, que está contento de que hagamos esto Es el mejor día de su vida Literalmente está haciendo tres unidades Esto para su ego de ladrón es como, vamos Es un éxito Le persigue un payaso, un guapo y un feo El feo, el leocardo El payaso, el fin Y el guapo soy yo Tete, pega un salto Ay, de verdad Pega un salto Pega un saltito porque habíamos doblado Let's go Dejala así ya solo Que tienes problemita Hostia, Tete Yo a este tío lo veo saltando como un mono Hostia, chavales Vamos dobladís Así o así, chavales ¿Cómo lo queréis ver? Oye, Tete ¿A ti qué te van a acender, locardo? Pues te van a acender por encima de mi cadáver Te lo juro que me voy a quitar de ti Porque he hecho la academia con honores Pues me voy a quejar de ti, ya verás tú ¿Pero ya has terminado la academia? Sí Dame Carlos que estaba viniendo el chat, tío He terminado ya la academia Muchas gracias a Carlos y a Xcur Me has pasado por encima, hijo de la gran puta Ya, pues no te quitas Muchas gracias He terminado la academia con honores, lujo He sido el mejor alumno académico de la academia El honor de ser un chupapinga ¿Tienes que chupar? Yo ninguna ¿De qué color tienes las rodillas? Yo las tengo claritas Como en toda la vida de Dios mía Tiene la rodilla roja y la boca blanca Solo digo Sí, claro Por eso he ido a la academia Eres gordo, tío Eres gordo No, no El gordo no es gordo Aparta Dale, hombre Dale Mira, mira, mira Tete ¿Crees que te vas a escapar o qué? No, pero bueno Hay que intentarlo Si lo haces, te doy 15.000 pavos, tete ¿Y cómo vas a saber quién soy? Para dármelos Lo depositaré en el cubo de basura ¿Pero qué tal esto es la academia? De los barrios bajos Pues de todo ¿Todo como qué? Por ejemplo La de Jean Piccin Pues negociaciones Eh... C-30 Como... Organizando Estas cosas Ayer me dijeron Sí, señor Sí, señor A todo lo que decían los alumnos Sí Para, que has rompido la moto Para, para Eh, Leonardo Me voy a quejar de ti, eh Esto es inadmisible Bajo al pinpontillo, Leonardo Ponte en medio Un gozo de la pato Pero pillalo ya Si es que no se intenta ni escapar Es malísimo conduciendo, tete Esto no es una recta Va, es línea recta Muchas gracias, Elvis Cocho Y me decís, chocho Quien tiene hambre en pan piensa Uy, ¿qué hicieron a Leonardo por delante? Venga, venga, que lo tenemos Pero dejadle, dejadle Cuidado, cuidado Pero te has sido tú Que estás hablando Te has sido tú, Leonardo ¿Qué te has puesto ahí en medio, gilipollas? La polla, tío Tú, cabrón Leonardo, te has metido en la polla En la boca Y te vas a salir por el culo, tío Pero tú que eres Vamos a contestar ¿Tú haces esto? Dale, dale Será homogéneo Cae Cae Se le ha pegado a todo el mundo El cae, ¿eh? Se le pegó, ¿eh? Chavales En la delfio se nota caer Payanso del grupo Que se me ha ido Que se me ha ido la moto Ya ¿Te has caído? No, pero me ha empujado Venga, tío Vamos a intentar ganar esta persecución Leocardo ¿Es verdad que tu nombre es James Leonardo? No ¿Te llamas James Leonardo? No, este es el otro James Gordon James Leonardo Yo soy Leonardo León Tremendo policía Y guapetón ¿Guapetón? ¿Qué vas a hacer tú? Si tú no has ligado en tu puta vida Ligó casi ni contigo Y se arrepintió Pues si la dejé Fantasma Sí Ella dice Fue un error Eso es lo que me decía ella Sí, ya Pues Como te lo dije a ti Pero Esta estaba dolida Hostia Este choquecito Puede costar la vida de la moto, ¿eh? Después del choquecito Te la volamos a un estropajo, tú Qué asco La volamos de Leonardo, hermano Tiene que saber Eso a Saliva de dragón de cómodo Pero yo Tiene que haber un dragón de cómodo conmigo Pedazo de anormal De la mierda Está como extinguido Yo no tengo nada de tu abuela La Paki No tengo ninguna abuela Que se llame Paki Falso Bueno, pues la Conchi Tampoco tengo una abuela Que se llame Conchi Ya Ella sí que era fea La cabrona Pues la he heredado, ¿eh? Sí Y guarra como ella sola Así Leocardo, ¿es verdad que eres como un dragón de cómodo? Que tienes infección en la boca Es verdad que los dragones de cómodo llevan infecciones, es verdad, ¿eh? Por eso Eso lo vi yo en el National Geographic Es tan feo que tiene infecciones ahí, tío, en la boca Leonardo, ya he echado tu moto, tío No me lo crees Se va a reventar, puto pila de él, tío ¿Qué coño quieres? No, entonces de quién es la culpa ¿Para cuántas veces me has tocado, cabrón? Tete, ya somos más poli Leocardo ha muerto Tiene la moto reventada Todo tuyo, tete El dragón ahí echando un motu Menos mal que esto Esta producción es por Leonardo Leocardo, ¿alguna vez te han dicho que eres un animal de bellota? ¿Una vez te han dicho que eres lo más feo, Dende, que nació el tío más feo del planeta mundo, tío? Eso lo dice, a lo mejor, mi sobrino de dos años, ¿sabes? ¡Para, para! ¡Para! Venga, que se escapa, joder ¡Ves normal esto, Phil! ¿Y tú? ¿No? ¿Yo quiero girar? ¿Y yo también? Como cuando van los dos para la izquierda, ¿sabes? No, no pasa nadie Acáerte lo pidió yo, ya va, tonto ¡No me lo creo! 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 ¡Ah! Leonardo, he pensado en tu saliva de pomodos y me he desmayado No me lo creo! Te tenéis que hallar, mi moto no tira ¡Puto de modo! ¿Por qué nos hemos caído? Porque hemos rebotado con esa y luego nos hemos dado la cabeza ¡No me lo puedo creer! Hemos rebotado con esto Yo he rebotado con esto, tío ¡No me lo creo! ¡No me lo creo, tío! Los putos mordillos que parecen que es una cama elástica Sube, sube Sube a mi moto A ver, dice que soy un bestia y un bruto Yo no puedo permitir que alguien así te lleve a comisaría Leonardo Ya no te agarro Ya me voy a agarrar aquí a la moto, tonto A ver Venga, te voy a llevar Va a frenar en seco ahora, ya verás Ya me he enfadado con bastante gilipollas hoy Vamos para allá Eso me lo hice una vez en el coche, el hijo de la gran puta Madre mía, cómo apilota, eh Es locura Vamos a entrar directo así No sé yo, eh ¡Eh! Te has caído una mancha Yo, caballo Madre mía, tete Me voy a echar un chalequito encima Madre mía Madre mía, cómo habéis perdido al criminal Vaya, agentes de la ley y el orden Bueno, ¿y tú con la moto reventa? Eso digo yo La moto toda reventa Eso ha sido culpa de... Sí, sac Tres personas contra la moto Tenemos la valla que no merecemos A ver Hola, rusa Cada vez eres más bonita Cada vez eres más bonita, te lo juro Ya lo sé ya Con eso en la cabeza Eres mi Julio Vais, vais a ver al... Eso es lo que se le pone a las hawaianas, ¿no? Aléjate, aléjate, aléjate rusa Que, que, que... Que Leonardo es como un dragón de gómodos O saliva tiene infecciones Ten cuidado Que te caes, a que hay palla Al qué Pero es a las nueve, ¿no? Sí ¿Pero y dónde es el Severi? A mí no me ha dicho nada del bar Aquí al lado Ah... Ahí... Voy a cantar allí Voy a cantar Es decir, yo no puedo... No se me puede ver mi tatuaje Pero tus 55.000 piercings, sí Es que yo... Cuando entro de servicio Me los quito Ah, vale, vale, vale Hombre ¿Te crees que voy a ir yo así? Yo el tatuaje lo tengo que tapar también, tío Yo hasta la... La bufanta en el cuello Por taparme Bueno, vamos a ver qué hay Policía, acabo de ver A un hombre En un dúnel Secuestrando a alguien Bueno, perfecto Ni color ni nada, ¿no? Ya A un hombre En un dúnel Secuestrando a alguien Bueno, para que quieras más información Informaciones de macho Adiós Tete ¿No vas con eso? Te cuido que este... Venga Te hace con el escudo Con el escudo y todo, bueno Loco, con el escudo Sí que es verdad que no te tumbas, ¿eh? Ya, además con el escudo dentro del coche Inmortal ¿Esto qué es? Cáscara 2 Ah, yo leío cáscara Coño, si esto es como la camacho, ¿no? Qué guapa Mira, arranca, arranca Hostia, pero esto funciona muy bien, ¿eh? Es hasta ciento... Funciona Está patoterreno y todo eso, ¿no? Hostia, a ver Probamos este, tete Lo dame una vuelta Tengo licencia No va a correr mucho, creo, ¿eh? Sí, como... Escúchame, es increíble este coche No se despega del suelo, ¿eh? Vamos Es como la madre del Leonardo Lo necesitábamos Del suelo y de rodillas Esto es palofleca y todo eso No se quita, tete A ver, ¿qué tal? Tira, tira, tira ¿Dale? Escúchame, Leonardo Este coche tiene complejo de tu madre En el suelo todo el día Y de rodillas Te he dejado un chumbo Venga Hostia Pero, pero... A ver Uf Bueno, como un interceptor, ¿no? Sí, pero ¿va mejor o peor que un interceptor? A ver si se va Vamos a mirarlo Tipiado tres bachecitos así Tontorrones No se va, ¿no? Ahí se tiene que averiguar Pero esto está demasiado, ¿no? Hombre, esto... Yo creo que aquí no te... No, mira Yo creo que demasiado No, no, no No, no, pero ahí se clava, se clava No, no, no Esto es demasiado Funciona demasiado bien, ¿eh? Esto es demasiado No, no, no No pasa nada, mira Nah, esto no se escapa ni grit Vaya locura, tú Mira, voy a frenar en seco, ¿eh? Hostia Cuidado, cuidado La moto Madre mía Que miedo Motorita Pero ahí se clava, ¿no? Vaya locura de coche Abuso Vale, vamos Quedamos en Panto, mira Z10 QD al robotienda Al robotienda, ¿eh? ¿Cómo que es? Vamos a ver Intentad repartiros un poco Hola Buenas ¿Qué pasa, Brown? Ni tiempo no te veo, polla gorda Cuánto tiempo, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Muchas vacaciones tú, ¿eh? Escúchame, ¿dónde está el puta pantalón? Tiene una de ropa Eh Nos vamos ¿Qué llevan, Tete? En esa misma ropa Un coche de estos malardo Trae un... Cuánto tiempo Vamos con un Panto Sí, un Panto Este Panto no tiene sirena, Tete Pues vamos a cambiarlo Vamos a... Voy negociando, mira Mientras Ahora Cuidado, cuidado Ya no me asesiones al perro Ya no me asesiones al mío Perdón, perdón ¿Y si vamos a hacer un ensayo? Prueba de sonido Yo ya he hecho uno Si quieres venir Atraca, atraca Ahí Hostia, hay que sacar tantos Panto Hasta que salgan Claro, claro Yo estoy veniendo a Tara Capela Muchísima Aparta, Gordon Qué guapo eres, hijo Va tú más Tranquilo, tengo ápono Tertiri Cosas de AMIG ¿Dónde es? Joder, pistola a mano encañando a unos tipos y subiéndose a los coches Tiene fleca, ¿eh? Desmarca, Tete Que era tu marca de la anterior ¿Dónde era? Ah, no, era mío, era mío Toma Ahí está, ahí está Tete Ok, pañado Buah, estás secuestrando civiles a nosotros Uno la pela A ver, un secuestro al año no hace daño, ¿sabes? Ya, ahora Si un secuestro es un torrón así Bueno, llamo Que no echen de menos Que yo Hay tías que yo trabajo Y dicen ¿Tú que eres policía? Ay, qué asco Y digo, si te salvo la vida, hija de la gran puta El día que estés Es una puta monedísima para se comer los huevos De verdad, chicas asquerosas, tú Llevamos dos días, en verdad, que ya se secuestra a los policías Es que llevamos una rachita de que todos los días Un policía mínimo caía Hombre, yo no caigo desde hace bastante tiempo, ¿eh? A mí me pillaron, me pillaron una vez Hostia ¿Dice que ese coche es una mierda? Sí, esto es una mierda Esto es más mierda que el panto, yo creo, ¿eh? Sí, el camino al último no lo hago ¿Pero qué haces con el cara a cara? Si el cara a cara es una barbaridad Buenas Hola, malandros ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi gente? ¿Bien o qué? A ver, estoy cocheando ¿El qué? Vente a mi izquierda, Phil, me cago en todo un muerto Voy A ver Ahí, mi pana, ahí, ahí, ahí Eso es Adiós, qué asco Pero no se ve ese Me puedo unir Uy A ver, sácame A ver, vámonos Venga ¿Debe sacar el rehén? Sí No estoy seguro de si tienen algo Le cambio el carro Nosotros en el panto Toma A ver, nunca he probado las posturas Vale, ya está, os encargáis de darle salida Yo me encargo de los sienes Perfecto Este coche es vuestro, aquí sí Vamos, esto hace pasar a persecución Por supuesto, sí, es mío Está en mi nombre Ah, sí, está en un hombre Que pare ese pendejo Vaya tonto, ¿eh? No, 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 no Me cago en tu puta madre Se llama Gazele Foster Que la gente león te va a empapar Eh, sí, soy yo ¿Eres tú? Sí ¿Por robo de tienda? Cultalo, Isidoro No, no, no Bastante tiene con esa cara que tiene No lo puedo creer ¡Feo! Ve usted, pendejo Le queda poco A ver, Gazele Que a su ritmo, campeón Vámonos, güey Gazele Foster Van a durar menos Que yo Oye Como se han posicionado Estas gentes, raro, ¿no? ¿Por qué? Que van uno detrás de otro Sí, la verdad No, no creo que hayan tiros, ¿no? ¡Hostia, 19 litros! ¿Cómo? No, pero Nada, pero yo creo que No, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? No, mira Pero cómo es Si no es el churro ¡Mira, mira, mí, mí, mí! ¡Te adelanto! ¡Carrera! ¡Carrera! ¡Cuidao, cuidao! Usted, cómo han frenado Todo en seco Yo lo multaría Este pibe, ¿eh? ¡Corro más que tú! ¡Adelante, pendejo! ¡Carrera, carrera! ¡Carrera! El que ha ganado la playa El que llega a la playa Tira bien, ¿no? La mierda esa Es una ¡Vamos! 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 Tete, que tenemos 18 litros, tío ¡Que tenemos fuga! ¡Hostia, chavales! Yo creo que no va a dar para la persecución ¡Madre mía! Esto se conduce bien este panto Te lo juro, ¿eh? Este panto es la polla Y va a ir, puta El panto es revolucionado Pero es la polla ¡Cuidado, cuidado! ¡Uy! No, no, si Esto frena en serio Esto responde Esto realmente es un intercepto Lo sabes, ¿no? Sí Sí, porque tiene dos plazas Ah, bueno Como si fuera, ¿no? Claro, claro Es que voy a poner un intercepto Vamos a bloquearle Plantamos y un 100 Te voy a pitear Te voy a pitear Te voy a pitear, payaso De pitearlo con un panto, tío Me la pela Cuidado, cuidado, cuidado ¡Uy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Asesino, cabrón! ¡Ah! Me perdona ¡Asesino! ¿Tú has visto lo que vas haciendo, cabrón? Te voy a reventar ¡Ah! Esto, cuidado, ¿eh? Te voy a poner la matriculada Que no me fío ¡Cardio 100! Tú, el terreno este va de loco, ¿eh? Sí, pero creo que mi panto corre más Me está llamando, tío ¿Sí? Pepe Me debes 15.000 pavos Eres un puto pringao Que lo sepas ¿Y quién polla eres tú? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? El de la puta Merinojo, puta El de la puta BF Qué rica estaba, ¿eh? ¡Ya, peao, puta! Que has escapado de milagro, hijo de la gran puta Voy a localizar esta llamada Porque ¿sabe que se puede localizar la llamada en anónimo? Ya se ve el padre ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Pues localízame esta, tete Venga, localízamela Voy a localizar a tu madre Y voy a dar un hijo de la gran puta Y me cuelga Venga Ahí va ¿Qué has hecho? Dale, dale Que lo perdemos, ¿eh? ¿Qué vas a perder? ¿El tuyo no corre mal, Locardo? Sí Ah, ya decía yo A ver Me ha amado un marico esto Mira, voy por aquí Cuidado, cuidado Claro, claro Esto es tan pequeño Que entras por aquí fácilmente Quilodoro, ¿me copias? Te copias Te está llamando, ¿eh? Eh, dime, señor Quilodoro, ¿me copias? Te copio, te copio Te copios Tengo aquí a la número 343 ¿Y eso significa? Adivina, gilipollas Adivina qué coño significa La chica, ¿no? Supongo Lo sé Ya la has liado Señor Coméntame, ¿qué ha sucedido? Aquí tengo a la número 343 Eh, voy por la 90 Es imposible A ver, te informo Estamos en un código 1 La hemos atrapado Y por lo visto te conoce Y te quiere meter una demanda Isidoro ¿Qué pasa? ¿Todo el mundo me quiere demandar O qué oye? Y por eso te dice Conway que la 300 y pico Porque estás a una demanda Diente a la calle Si quieres te la llevamos A una sala de interrogatorio A ver, es que ahora mismo Estoy en persecución Cuando acabes, tranquilo ¿Pero cómo se llama? ¿Se me la podéis identificar? Ahora te la traemos Ahora te la llevamos Venga, me voy para mi frecuencia Te la tomas por culo, piedra Está de buen humor hoy el congue Está de buen humor Hoy te espeinan del cuerpo, eh Hoy te espeinan del cuerpo 12 litros, eh, tete No, no, no No vamos a llegar, eh A los nueve empieza a fallar esto, eh ¿Le pité hoy? A los nueve empieza a fallar A los nueve empieza a fallar Yo diría que vamos a echar gasofa Leonardo, vamos a echar gasofa A ver, vártelo, eh Como se te escape, te degrado ¿Te imaginas que ahora lo va a la cena El pobre Leonardo? Mira aquí, aquí Pártelo, el que te van a degradar es a ti La 340 está hablando mal de ti Al señor sube, eh ¿Sabes por qué? Porque todas las tías quieren lo mismo de mí Pero yo me estoy haciendo más ser duro Hostia, nueve, 11 litros, eh, tete Como chupa el puto panto de mierda, eh Paga tú, eh Venga, va Cuidado, cuidado Tranquilo Vamos a entrar primero aquí Lavaete Aprovechándonos Vamos a empezar, coño Ahí, que lo limpien, pim pam Ahí ¿Y ahora? Gasolina Gasolina Por no echar muchos litros, eh Ay Cada el solce que presiona el tier 3, cabrón Lo acabo de ver Muchas gracias por ese tier 3, mamón Dime, tete Yo creo que unos 15 litrillos los pillan, ¿no? Eh... A ver, sale lleno, cabrón No seas rata No, lleno no lo has hecho ni de coña ¿Para qué? Lo paga el cungüe Espera, te he hecho de los 15 más Ahí... Esto le pasas factura tú luego, eh Sí, no, yo le voy a pedir ticket ahora Oh, no, tienes que subirte tú, tete Si no No me jodas, creo que hemos perdido la gasolina, eh Sí Creo que la tiró fuera La hemos perdido, eh No, para Oh, ahora pagas tú, entonces A ver Le meto 30 litros No tengo mucha pasta No tienes cojones Ahí el pongo y decirle Queremos 41 pavos de gasolina Te falta folla, tío No, te falta folla, tío Yo ni de coña le pido 41 de gasolina, eh Venga ya, tío Venga ya Antes se lo robo a otro Dile, dile Tete ¿Puedes pasar un 10-20? Me estará aquí en la noche En el cuenario, vente Ay Antes se lo pido A Freddy sí, me da igual Tete, dile Oye, estoy pasando por un mal momento Conwe Te he tenido que llenar 40 euros de la sopa Vanilla Me van a dar la mierda Espera, tío De verdad Eres un cagón, Phil Me van a echar Me sorprende de empleo y sueldo Y no te dirán ¿Qué dices? Chupa polla Y ya está No, no Te dice A la próxima, gilipollas Te vas a sorprender Uy, con el pantalón Hostia Tío, ha volcado, eh ¿Qué ha pasado? No, no, no He visto una rueda, eh Gafa, gafa Ah, vale He visto una rueda volada Tete, soy malísimo ¿Y si os retiráis? Tío, hacemos un descuento Ya he tenido otra chamba Porque el gilipollas Está robando con su coche Pero que no os sobráis Acapar en la vida, hermano Que sois malísimos, Tete Ahí va Se ríe de ti Tete, venga, va Díselo, por favor Lo comí como la rabia Mueve el puto culo aquí ya Parkín de comisaría Cagando hostia Se van a degradar Nos retiramos Voy para allá A ver qué A ver Te van a echar del cuerpo Te van a echar del cuerpo Yendo, yendo, yendo Estoy aquí a un minuto Te van a echar del cuerpo Pue el puto culo ya, coño No tengo todo el día Es que habla por las generales Yo creo que habla por el local Te van a echar del cuerpo, eh Uy ¿Qué? ¿Qué? A saber La edad La edad La edad Ah, es Reddington Que no, que no Los 60 años ya se pesan, eh Ya se pesan los 60 años Venga con nosotros, señorita Madre mía ¿60 años, tío, estáis ya? Qué pollita Y ahorita me da el chisme Vale, esta chica tiene información sobre drogas muy importante ¿A que sí? Es verdad, sí Tengo mucha información Y dice que solo quiere hablar con un agente de baja categoría Y claro, yo soy muy alto ¿Por qué me suena que esto es una puta broma? ¿Cómo contestar a ti? ¿Estás bromeando acaso, chica? No, para nada A ver, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Sofía Álvarez ¿Tú antes eras rubia? Rubia No, no, no No es a Sofía, creo Estamos confundiendo Sofías Toma Esto así Para que estés cómoda ¿Te puedes quitar el gorro? Este es trabajo tuyo y el mío Nos han metido todo el interrogatorio Y, a ver Le damos la radio Perfecto Suerte, Isidoro Espérate, Gustavo, ven No, yo tengo mucho trabajo Tú, como eres mi jefe, tienes que supervisar Y es más No, yo soy un alto rango No, es una orden Deja que te dé toda la información que tienes sobre droga Pan, agua, pan, agua Pan, agua Escúchame, te digo una cosa Sí Estoy pasando por un mal momento Gustavo, no me de eso No es esto, por favor Pero si solo te quiere dar información No te va a pegar Me dan miedo las mujeres Creo que eso es Gae Mira Si me pongo Si me pongo a pensar Mira 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 Cuando yo hice esto Yo era más de rascarme Y pegarme pellizquitos En los huevos ¿Sabe? Bueno, pero Necesito que me bese Pero no es de malo Quiero decir Aunque seas es Gae Puedes interrogarla, ¿no? Es que me dan miedo las mujeres Necesito que me beses Para saber si verdaderamente soy Gae Bueno, te puede besar tu puto padre Y si está muerto Lo desenterramos Y le das un beso No, tú te vas a quedar aquí conmigo Porque eres mi jefe Y tiene que supervisarme Yo estoy con Conway Imposible O sea, estoy en H50 Vale, espérate Voy a avisar a Conway Hola, Conway ¿Cómo estás? ¿Me estás viendo aquí, no? ¿Cómo estás? Bien, ¿no? ¿Te parece gracioso, no? Meterme en estos marrones, ¿no, Conway? No estoy loco, ¿eh? ¿Qué? Qué hundido A ver, cuéntame Cuéntame, Sofía Bueno, ¿por dónde empiezo? A ver, empieza, empieza Es que tengo tanta información Que bueno No, no me quiero perder nada, ¿eh? Sofía ¿Por qué me das la sensación Que él sabe sentrecer Y absolutamente nada? Creo que estás equivocado No estoy equivocado Vamos a ver ¿Qué me vienes a contar? ¿Información de qué? ¿Qué clase de droga? Sofía Te estoy preguntando Es que no te escuché Perdón A ver, Sofía ¿Qué sucede? Cuéntame ¿Qué información tienes? Bueno Deja que ver el GPS Donde te iba la zona del mapa Donde vi a unas cuantas personas Que estaban vendiendo por ahí Por la zona de... ¿Pero eso es mucha información? Sofía No, no, no Pero es que lo vi varias veces Por la zona de Straubarri Hay un badolaque Bueno Ahí... Háblame normalito Háblame normalito Sofía, por favor ¿Cómo no? Ah A ver, te me acerco Ahora, ahora Sí Ahora, ahí Ok, bueno Por la zona de Straubarri Donde está el badolaque Hay un grupo de personas Siempre a las 3 de la tarde A ninguna otra hora Siempre a las 3 Vendiendo droga Pero Sofía ¿Me estás diciendo Que hay un ritual De venta de droga? Eh... Bueno Podríamos decir que sí Pero Sofía ¿Te estás quedando conmigo ¿O qué coño es esto? No, no De verdad vi eso De verdad vi eso ¿Pero tú te crees Que los malandros Son tan tontos De hacerle a la misma hora Siempre y vender ¿Para que le pillemos? No, no Yo los vi Pero usted obviamente no Sofía Yo quiero decirte una cosa Si esto es para Conocerme Es el momento No es un buen momento Porque estoy de servicio ¿Entiendes? Para conocerte ¿No? Yo ni sabía esto De existencia Así que Difícil pretender eso Vale, a ver Entonces tú ¿Esto cómo te das cuenta? De que siempre Estás siempre a las 3 de la tarde ¿Qué comías? ¿Por ahí unas pipillas? ¿Unas pipillas tijuana? ¿Unas castañitas? Sí, justamente Y como siempre paso A comprar en ese badulaque Me llamó la atención eso Perfecto Así que comías Pipas tijuana Castañitas por ahí Y te dabas cuenta De que a las 3 de la tarde Vendían droga Exactamente ¿Has consumido la droga? No, no La verdad es que no Entonces ¿Cómo sabes Que es droga? Bueno Porque lo veo vendiendo Pero tú Pesito Tipo pasé Claro, claro O sea Tipo pasé cerca Disimuladamente Y me di cuenta Que era eso Claro Tampoco es necesario Consumirlo Ajá Y te dijo Los traficantes ¿Qué pasa? Hola, ¿Cómo estás? ¿No? Te saludaron Y todo ¿Qué pasa Sofía? ¿Cómo estás? ¿Chuchote? No, no Porque fue de lejos No, fue de lejos Pero mira Anda a las 3 de la tarde Y vas a ver que Que te digo la verdad Vale Pues entonces Mañana tú te vienes conmigo A comprobar eso Si es cierto Perfecto Y como no lo sea Te meto en perpetua En perpetua No, no Yo De información real Así que Mañana vemos Mañana vemos Vale ¿Y sabes algún nombre? ¿Tienes una foto? ¿Tienes alguna prueba? No La verdad es que no Pero bueno Sofía, entonces tienes una puta mierda ¿Entiendes o no entiendes? Bueno Es que Tienes información y tienes una puta mierda ¿Entiendes, Sofía? Bueno Tampoco me voy a poner con el celular A sacarle una foto ¿Me entendéis? Vale Porque mira si se dan cuenta No, no Si se dan cuenta Y tú pasas por al lado Claro Porque eso no es sospechoso No, no Yo Creo que tienes una comprensión Un poco Estasa Con todo el respeto Me cago en tu puta madre Bueno Con todo el respeto Yo la tuya Con todo el respeto Con todo el respeto Te hablo desde el respeto Desde el respeto Vamos a ver Sofía Me dice que es sospechoso Sacar un móvil desde lejos Y hacer una foto Pero no pasar por al lado Del camello Y decirle Hola, buenas tardes Claro Es diferente No, no te quiero decir No te quiero decir eso Tipo no sé No se me ocurrió Pero mañana vamos O si no quieres Si quieres voy estos días Y bueno Intenté sacar la foto ¿Qué te parezco? ¿Qué me pareces? Sí Bueno Tu corte de pelo No pensaste en otro O sea Lo digo bien Sofía Tengo cara de gilipollas Sí Sofía Con todo el respeto Me cago en tu puto es muerto Por perder mi tiempo aquí Dando información falsa Mira aquí están estos hijos de puta Me han metido el marrón Jódete gilipollas Me tienen Hijo de la gran puta Tú para Sofía era mentira ¿No? Sí, la verdad es que sí Fue bueno A metal perpetua Metal perpetua No, por favor Metal perpetua OMG lecherito ¿Te llamas? Sí, sí, sí Sígueme por ahí Que me ha caído bien Igual Mira Dime La verdad es que ya te seguía Porque Ahora que Me acuerdo Me dijiste tu Instagram En el casino Ah ¿Qué? Ah Perdón A A la cárcel A ver ¿Cómo te llamas? Sofía Álvarez Mentira No, en serio Mira A ver Te mando un mensaje Ah, sí Venga, Tete Sí, sí, te sigo 2005, Isidoro 2005 ¿Qué te han dicho estos hijos de puta? Que estaban de broma, ¿no? No, 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 no No han dicho nada Me han dicho que es serio Hola, H50 Quiero poner una hoja de reclamaciones Que vengan a asuntos internos Ya que me habéis hecho perder mi tiempo Con información falsa Para poner Es la inauguración del bar Isidoro Cállate Pero a las nueve No a las ocho No se ha adelantado No se ha adelantado Ah, ¿vamos para allá? Méteme, gilipollas Méteme dentro Vamos, vamos, vamos Abre la puerta Pero pillamos patrulla, ¿no? O algo ¿Nos cambiamos de servicio o qué? No, no Punte, mira, apunte Esto me lo enseñó Freddy Comisaría Es no disponible Y vamos para allá Y seguimos cobrando Oye, Sofía se ha ido Sofía es de 2005, Isidoro Y eso, ¿cuántos años, eh? Por Diecio Ocho, ¿no? Dieciocho años Sí, dieciocho y diecinueve A ver, yo quiero conocerla como amiga Ya ¿Me entiendes o no? Sí, 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 sí Vamos para allá A ver Hola, 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 hola ¿Qué pasa, Isidoro? ¿Cómo estamos, Tete? Hola ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Rey? ¿Cómo estás? No, todavía no Todavía no Escúchame Deberíamos entrar ya los artistas Desde hace días ¿Os vais a ver si es elegante? ¿Aún vas a cantar, rusa? No, todavía no Sí, claro ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Joaquín, pero con que fuera Pero aquí hay que venir elegante Va perfecto Hay que venir como te salga de los huevos Yo pensaba que con ponerme ropa Habría que venir aquí elegante o qué Yo voy así, ¿no? Yo voy bien, creo Vale, chicos Todos para la otra parte de la acera Venga, al otro lado Pónganse todo fuera de acá, por favor Venga, un volvimiento Come pollas, orgánízame esto, venga Ya me metí más adentro Va, aquí estamos Hola, hola, ladies Buenas ¿Cuál es tu nombre? Feder Hostia, yo a ti no te tengo en mi WhatsApp No me suena No, no Es verdad Bueno, está Venú de fiestuqui Party, party ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Cuánto dinero se prevé generar hoy? Yo en mi fiesta Generé 60.000 dólares Aquí cero Cero ¿Y gratis todo? Bueno Tenemos que acabar de... Hombre, la apertura sí es gratis Hostia, pues yo cobraría, tío Entrada por lo menos Ahora entras Dame un segundito ¿Queréis que os haga Un poco de publicidad? Le he dicho a Freddy Le he dicho a Freddy Que la inauguración es temática Y que tiene que venir vestido de animal Le he dicho que yo voy de mono A ver cómo viene Escúchame ¿Queréis que haga público o qué? Hostia, qué escenario Dime, teta Si tú crees que haciendo public No se va a liar Pues hazla Pero vaya Yo muevo el mundo entero ¿Tú mueves el mundo entero? Sí Oye ¿Pero hasta qué punto? Carly, yo tengo tu número Pero la otra no Que además me sirve como camarera Para mi fiesta No, no hago fiesta privada ¿No haces fiesta privada? No Ya bueno, dame tu número Por la mena para tenerlo, coño Vale, vale Ha caído Heater Russell Pero esto tiene el nombre de quien cobra Hostia, ¿te llamas Heater Russell? ¿Como la víbora? Ah, bueno, claro La víbora Russell Sí, sí, sí ¿Y Heater no es salud o vida? Heater no Es un tipo de planta Creo No, no Heater es salud médico O algo así No, no Es un tipo de planta Hostia, no veo Que es todo de De porreta, ¿no? ¿Quién es, tío? Heater Heater Ay, Dios mío A ver cuando empiezo a entrar la gente Hostia, mira Aquí han puesto el villano Está igual que todo Bueno, esto aquí Me da toque No es el mismo gris Dislike Muy poco sitio para apoyar copas Dislike ¿Sabes? Y aquí que si estás jugando Tienes que poner tu copa aquí Entonces, si juegan dos personas ¿Qué? Dislike No me gusta, ¿eh? Aquí tendría que para apoyar copas No me gusta ¿Vas a bailar? Dime, Tete Si tú vas a bailar ¿Yo? A ver Por dinero, claro que sí ¿Por dinero? No Lo siento No cobran los bocadillos O sea que Hoy lo tenemos un poco mal Para pagar Ah, bueno A ver, voy a salir ahí afuera A ver que se está liando por ahí Sí, no, se está liando Ahora vamos a ver que se está liando Hostia, ¿esto? ¿Qué es como el almacén o algo, no? Hostia, que se ha liado aquí Hemos puesto una entrada Está guapo, ¿eh? Hostia, qué guapo Sí, para que la gente entre y tal ¿En qué momento decidir? ¿En qué momento decidir? ¿En qué momento decidir? ¿En qué momento decidir? Hola, hola, hola Ciudadanos De los Santos Espero que os guste mi bar Lo he hecho con mucho cariño Lo he decorado con mucho cariño Disfrutado ¿Qué bar? ¿Qué tu bar, Inuti? ¿Es tu bar? ¿Es tuyo? Tengo un porcentaje Tengo un porcentaje de este bar ¿Y qué me va a pagar a mí, entonces? ¿Tú? ¿Qué vas a hacer tu bar? ¿Qué dices? Pues no vas a cobrar No vas a cobrar una mierda, Tete Soy diseñador de interior Y todo está a mi gusto Espero que os guste, ¿vale? Sí, seguro ¿Pero tú eres policía? Pues claro, sí, picoleto ¡Arriba España! No tiene mucha pinta de policía ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Sin faltar a mi compañero? ¿Qué te ha dicho el mierda ese? ¿Pero faltar de qué? Solo he dicho que no tiene pinta No me ofendo a nada No tiene pinta y el uniforme que es de atrezzo Ah, lleva un uniforme Es que con esta gafa no veo nada ¿Qué quieres? ¿Que te tire un euro? ¿Te tire un euro? Hombre, pues si me lo dan mejor Pero espérate, ¿tú eres Joaquín? Sí, claro Sí, sí, sí ¿Eres Kylie? Qué bonita colega ¿Te gusta? ¿Qué va a cantar? Es que canto, Kylie Ah, ¿tú cansas? Sí Me enamoran Voy a cantar ¿A poco hable? ¿Me vas a apoyar? A ver, ¿qué tal lo está? ¿Me vas a apoyar? Bueno, pues espero que os guste mi bar Chavales, a disfrutarlo Todo gratis Todo gratis, todo gratis Invita a la casa, tete Ojo Oye, Isidoro ¿Y esa trencita ahora? Yo no entiendo Yo no bebo alcohol A ver, vente conmigo, Kiren Si no veas, la gente va a la muy alto ¿Tribu Kalimba? ¿Tribu Kalimba? Sí ¿Y esa tribu dónde está? Esta tribu está en África Es una tribu peligrosa Con AK-47 y todo Tuve que infiltrarme Y cada pelo que sale por adelante Los colgones Son tantas personas importantes Que hayan matado Y en mi caso Osama Bin Laden Y el Chavo Guzmán Hostia, pues ha sido gente importante Corretito Eso ha sido un buen trabajo Y tiene formas de piña Así como de cuadraditos Porque en África se apoya mucho De que si comiendo piña Te sabe bien la leche No He comido mucha piña, Kiren No, quiero saber No, quiero saber Tío, es perro Ay, perrito Ah, por cierto Conway está hablando con todos Y he pensado de meter A Snowy Comunidad K9 ¿Qué pasa? Me alegro ¿Pero aceptas que pueda Hacer las prácticas Si entra en la Comunidad K9? ¿Qué pasa? ¿Cómo está el perro más feo del mundo? ¿Y? En plan, que pase por la RTD Y esas cositas Claro que sí, claro que sí Feo Que eres feo Feo Feísimo ¿Conway? ¿Qué pasa? ¿De verdad o...? Me está vacilando ¿Para qué coño quieres un puto K9? ¿Ah, sí? Empieza a sacar Los putos coches de K9 Y empieza a hacer Todo lo que tienes que hacer Pues sí, sí O sea, hay que enseñarle Y tal O sea, yo le... ¿No está diestrao? No, a ver O sea, diestrao sí Pero no para buscar droga Una pregunta Leonardo, ¿qué va a acceder de rango? ¿Señor? ¿Por qué? Aparta, señora, aparta ¿Y eso quién te lo ha dicho? Tú Y alardeas de ello Sí Sí, Dora Pues es que tú metes mierda De todo el mundo Tú eres detrasado Sí, dale, por favor Igualmente Leonardo lleva alardeando De que le va a acceder durante 5 años Yo voy de plometa, Leonardo ¿Qué pasa, Tete? Esto es un concierto de Taylor A ver, a ver, a ver, a ver Porque es una apertura Es gratis Vacaciones y García Id para adentro ¿Qué pasa, marido? Este es Freddy Yo soy Freddy No lo puedo Va, a ver, a ver Va, a ver Ay ¿Sí? Eh, al perro no lo toques ¿Este qué? ¿Foenix? Ese perro Ese perro No me puedo creer que seas Foenix ¿Eh? ¿Qué pasa? No puede... Esto es como Como una persona De 60 años Divorciada Con 3, 4 hijos Que no se le levanta la polla ¿Y qué quiere ir de bueno? Mira, este es mi outfit de rave A ver, te enteras Escúchame Escúchame, eres friki Hasta para esto, eh De rave Madre mía Vaya chaqueta más fea Otra cosa es que tú no tengas el flow Ni tengas los huevos Para vestirte como a ti realmente Te da la gana Y te viste como marca, tendencias y motas Pero yo, como me la pela Me he visto como me da la gana Y me da igual lo que piensa ¿Sabe usted, Navarro? De donde hay que quique en ese chanta Ese chanta es mío Me lo compré Me lo compré en el... Santo Capra Marca italiana Me lo compré en el 78 ¿Sabe cuánto usted me costó? ¿Cuánto te costó? En aquellos entonces me costó 68 dólares Vale, te digo una cosa Al cambio ahora serían unos 1200 dólares Te digo una cosa, Reddington ¿El Tripalowski? Me la pela cuánto haya costado Simplemente estoy diciendo Que le enseñe yo a Pampli ¿Por qué es usted un maldito mastardo Del lenguado ingrato? Vale, Chor Estoy diciendo Que esa chaqueta es de personas De 60 años divorciadas Toma, ahí lo tienes A ver, a ver Se levanta la pinga ¿Qué hace? ¿Cómo se me...? ¿Se me estoy escuchando? Ahí, toma, toma, toma Dale, dale Baila Baila, baila, baila TRIPA TRIPALOSKI ALBASTE SOSKI ¡Míralo! Ores TRIPALOSKI No paras de bailar Me va a ir con los servicios No, vale, vale, vale Reddington Vale, vale Jajaja TRIPALOSKI ALBASTE SOSKI ALBASTE SOSKI ALBASTE SOSKI A TRIPALOSKI ALBASTE SOSKI ¿Qué ha perdido? ¿Qué ha perdido? ¿Qué ha perdido? ¿Qué ha perdido? Arroba, arroba ¿Qué pasa, Tete? Han dicho todas las señoritas de la acera de enfrente Que ahora es la cosa más fea que vayan visto De agente policial Mira, escúchame, yo a esa señora de enfrente le digo dos palabras Y se le cae el tanga Ya ¿Vale? ¿Sabes? Nos cambiamos así Podemos acceder a la fiesta, Tete, me voy a cambiar Porque si no, no podemos acceder a la fiesta, creo ¿En serio? Pues mira, hay una tienda de ropa ahí Vamos a cambiarnos Pero es que hace servicio, ¿no? Con la pistola, con la pistola, con la Glock De servicio, de servicio ¿Cómo te responde la gente? Oye, oye, que hay una fiesta ahí Tira para allá Eso estaba preguntando Tire para allá Tire, tire Corre, corre, corre ¿Tienes el outfit ready o no? Hombre, pues claro A ver Buenas Buenas A ver, ¿qué me puedo poner yo, tío? Mira, yo voy de sumiso De sumiso Bueno, si no me puedes sacar la pipa Bueno, no pasa nada Cosolito, muchas gracias En el aeropuerto Tete, ya voy ready La vestimenta Dime Dime Soy insumiso ¿Qué pasa? Ay, me estás atando las manos Si ya estás expulsado Impasible Que vayan pasando Vale ¡Elodoro! ¡Al maricomio! ¿Qué pasa con esta hora? Madre mía Hostia Ah, bueno Mira, mira Que vayan pasando, dice Qué peorito ¿Pero dónde me llevas? Teodoro Me tienes hasta la punta del cipote Pero que es mi vestimenta ¿Vestimenta de qué? Del puto maricomio, gilipollas No, pero que está mi vestimenta de sumiso De sumiso, ¿no? Ah, que he sido, no Calla, me voy, me voy Correcto Si es que te enseño yo Lo que es la sumisión real De verdad La buena No, no, no ¿Quieres comprobarla? No, no, claramente no ¿Estás seguro? No quiero ¿No quieres conocerla? No quiero, señor No quiero ¿Estás seguro? Segurísimo Sumisión de verdad La buena Sí, pero no Pero no es sumisión de esta Porque cojo Y te tiro del cuarto piso Pero eso No porque me harías pupa No, es para arreglarte la cabeza Porque parece que la cabeza Ya no funciona correctamente ¿Cuándo cojones Has decidido Que ponerte Esta mierda Iba a ser una buena idea A ver Porque en mi En plan Cada uno utiliza la ropa que quiere Perfecto Pues yo he decidido No, espérate Espérate, espérate Me la cambio Me la cambio Esto es fácil No No, no, no Es para que estés mejor Es para que estés más a gusto Pero no puedo Porque no puedo aplacar Me caigo y me suicido Caería en tu conciencia Esta muerte Lo tendré en mi conciencia No te preocupes Ay, casi Tenía que haberme preparado antes ¿Cómo ha saltado este? La casa está Está comediando Pero quítame la esposa Ay, Dios mío Espabila Espabila Ay, no duro Que está dormido Coño ¿Cómo coño se Abajó esta aquí? Está muy de muy buena Sí, sí Ay, Dios mío Hostia, ¿qué me ha pasado? Ahora ¿Qué me ha pasado? No te vamos No sé con qué Estoy viendo la tabla Con la pinga El plancaje No, no Verky Thank you Tío, cada uno Tenemos un office Que queramos, tío El mío es desumiso Para que hagan conmigo Lo que quiera ¿Entiendes o no entiendes? Hostia, qué guapo, ¿no? Cómo queda desiluminado ¿Qué pasa, Teta? Trabajo aquí, ¿vale? Respetame ¿En serio? Madre mía Tengo miedo ¿Cómo le te pasa a ti? Gilipollas, Gustavo Hola ¿Qué pasa? Te tomas un carajillo Voy de su viso Está como el otro día en el paintball Oye, tú me has sorbito en la copa Me coge la copa Y me deje el que me des sorbito Pero ¿qué hace el pavo? Chidoro, ¿por qué vas como si fueras un puto marito? Ya no la veo Que no, que es desiluminoso Que es desiluminoso Vale, que es desiluminoso Me cae los mismos Madre mía Hombre, Serna Ya te han aceptado la poli aquí No, no se puede Se cambia y viene por mal Por favor, si quieres Mira, ¿te gusta así? ¿Qué? ¿Cuánto es el último, Joaquín? Vale, me puedo salir de servicio No, me puedo salir de servicio Es que voy a la perecería con mis alguien No, 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 no No, no, no ¿Y qué es lo que hace, loca? Oye, ¿cuándo canto yo? ¿Me vas a besar? No ¿Canto llega? Me has dicho que te haga lo que quiera Ah, vale, vale, vale ¿Vale? ¿No creen que iba a pillarlo al pie de la letra? Voy a ponerte nervioso y lo he conseguido ¿Qué pasa? Escuchate, culiao Vos tenés las manos atadas No pasa nada Pero tenés la boca, podés hablar Yo te toco y vos le cantamos, culiao Bueno, pues sería buena idea Escuchate, escuchate La capilla de fuerza es parte del outfit Es mi vestimenta de sumiso Ah, es como La ropa del lugar Correcto, Tete Escuchate, haz que cortito Que no escuche a nadie, susurrando A ver No la sabe nadie Vos nada más la sabes Oye, Isidoro ¿Qué pasa, Tete? ¿Quieres ser tú el presentador De los artistas y todo eso? Me parece de puta madre Vale, vete pa'quí Llama a Gustavo y dile que venga pa'quí Pa' la baño, pa' la oficina ¿Dónde coño está Gustavo? ¿Qué pasa? A que no le informe me hace follar ¿Te queda un poco agarrado? Pues sí Gustavo Sí, porfis Vete Freddy, que vengas Es de sumiso, ven Porque hay aquí una persona A ver, Tete, ¿aquí Freddy? Sí, sí, sí Aparta, aparta, guitarras A ver A ver En nuestra oficina ¿Qué pasa? ¿Qué os parece si Isidoro Es el que presenta a los artistas? Ya que así la gente lo conoce Y conecto un poco más con la muchedumbre Sí, porque yo muy social no soy Claro Pues que no le suele caer bien a la gente Este local va a estar abierto Para todo el mundo Para cuando quieran venir aquí A todo lo marcha una loncha Lo que sea, vale Venga va, Isidoro te toca Y presenta a Pero decime que artistas hay Sí, bueno Primero a Joaquín A Joaquín, sí Di que es hijo Di que es hijo De paltoja De paltoja Hijo de quién Hay un famoso Yo qué sé Hijo de Taylor Swift Sí, hijo de Taylor Swift Vale Vale Y que se le acaba de morir Su hermano Y que viene aquí A propósito Para celebrarlo Vale Vale Repite eso último Eso Invéntate alguna tragedia Y que viene aquí A propósito Igualmente Para estar con todos nosotros Claro Te subes al escenario Y te silencio ¿Puedo decir que es un fracasado Y todo eso Y que le hemos dado Paso No, no Pero presentalo Como si fuera una estrella mundial Claro La hostia Ah, vale Vale Claro Véntate como si fuera Una historia de las tuyas Directamente desde Los Ángeles Para nuestro bar Tenemos a Improvisa, coño Vale, vale Dete Del tiri Del tiri Tú puedes Venga Toma Tienes un megáfono Toma Toma A ver Que con la mano Con esto no puedo No te preocupes Te lo he encantado Estoy en la polla Toma Vale 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ja, ja, 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 ja! Adiós, adiós, adiós Freddy, aguántamelo Ahí, ahí está Ahí, ya está Aguantado Venga Venga, canten Canten Dale, dale Espérate, yo te lo aguanto Yo te lo aguanto Aguanta, aguanta Pero ¿y esto? Ay, 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 ay ¿Cuándo? ¡Cabrón, cabrón, cabrón! Ladies and gentlemen Bienvenidos al bar de polis Alsevería Hola ¿Estáis contentos todo el mundo? ¿Sí o no? Claro que sí Perfectamente ¡Claro que sí! Quizás ¿Estáis todos bien, chicos? ¡Sí! ¡Bien! Pues bueno, 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 bueno Lo que se viene ahora mismo Una artista Súper, mega, ultra conocido Tenemos a Joaquín Hijo de Taylor Swift No, pero Joaquín iba a Urquín Ha llenado más de 50 estadios de fútbol Eso lo hace ¡Sí! Así que ¡Sí! Para darle Pie a que suba al escenario ¡Quiero ruido! ¡Quiero ruido, gente! ¡Quiero ruido! ¡Vamos! 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 ¡Maldita señoría! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Que... 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 Estoy un poco nervioso, ¿vale? Que no me lo tengáis en cuenta Que... Que me voy a quiero liar ¡No, hola, hola! ¡Eguazana! ¿Le habéis hecho una prueba de algo a este? Porque... A ver... Un segundito, ¿eh? Que me preparo Tengo que preparar, gente Un segundito ¡Adelante! Bueno, bueno, bueno A ver... A ver... No estoy haciendo nada ¡Precioso! Me pone a mil ¡Coño, no va! ¡Vítete! ¡Qué peste, coño! ¡Qué peste, coño! ¡Escúchate, hostias! ¡Huele a bacalao! ¡Escúchate, coño! ¡Huele a bacalao! ¡Imposible! ¡Cincóniceto, cincóniceto! Oye, que no me subáis al escenario, coño Esto no lo paso ¡Me cago en la guitarra! ¡Estás desfilada! ¡Fíclada, hostias! ¡Dale! 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 ¡Se escucha, se escucha! ¡Venga, coño! ¡Canten, manga de puto! No se escucha ni mierda No se escucha nada ¡Díselo! ¡Es muy popular! ¡Vamos, Joaquín, vamos! ¡Pues sigue hablando con el estilo de papel higiénico! ¿Se oye o no? ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No se escucha, Joaquín! ¡Que alguien grabe y lo suba a TikTok o algo! ¡Ja, ja, ja! ¡Joaquín, no se escucha una mierda, eh! ¡No se escucha una mierda! ¡¿Cómo que no se oye?! ¡No se escucha ni condada! ¡Vaya playback! ¡Vaya playback! ¡Uh! ¡Puro playback! ¡Ahora! ¡Eso, una! ¡Ahora! ¡Ahora! ¿Se escucha? Si no estás cantando, ¿no? ¡Vaya vamos! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ostras! Creo que tenemos que alejarnos y acercarnos, ¿no? ¡Y sigue en tocando! ¡Y sigue en tocando! ¡Ay! 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 Hasta que Sorin es el suelo. ¡No, no, no! Ya no está alcanzando, ya. ¡Siguimos! Tía, Carmen. No sé, a mí no se me escucha, chavales. ¿Tú qué hará me pegas en tu culo y tal? ¡Se está meando, me cago en la puta! ¡No! Por eso tendríamos que andarnos primero. ¿Lo escucháis? ¡Tía, Carmen! ¡Vaooos! No sé, yo no lo escucho, eh. ¿Hay música? Yes. Yo no. ¡Qué romántico, qué romántico! Estamos reiniciando la voz. ¡Aplauso, gente! ¡Sipi! A él sí, pero si hay... ¡Un aplauso! ¡Ah, eso! ¡Otra! 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 ¡Otra de mi colega! ¡Muy buena, muy buena! ¡Baja! ¡Baja! ¡A ver si nos alejamos! ¿Playback, no? No me he quedado de audio, que te ha silenciado, ¿no? No tengo silenciado nada. No, esto... ¿Cómo que del Fornit? Oye, pero esto es playback, ¿no? Es una canción del porno. ¿O no ves que está con la boca cerrada, joder? ¿Cómo la poseño? No canta. No canta. Es una canción del porno, ¿no? ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, gente! Chavales, tengo el streamer mode sacado, ¿vale? Por favor. ¡Bravo, bravo! ¡Que pase el siguiente! ¡De aquí al cielo! ¡Dale, Kenshi! ¡Dale, Kenshi! ¡Dale, Kenshi, te toca! ¡Vuelve este, coño! ¡Hostia, qué peste hace sí! ¡Es Kenshi, es Kenshi! ¿Quién es el siguiente, coño? ¡Kenshi, Kenshi! Ah, vale, ok. La tarima toda meada. ¡Ven aquí, agárreme esto! ¿Qué dice? ¡Saca a Mora del escenario, coño! Te lo aguanto. ¡Ok, ok, ok! ¿Qué ha parecido la actuación de Joaquín? ¿Os ha gustado, chicos? ¡Espectacular! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¿Estáis contentos con este bar, chicos? Porque hay un tío con camisa de fuerza. ¡De repente! ¡Pero haz más ruido, chavales! ¡No me digáis si desanimado! ¡Venga, venga! ¡Animado, coño! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡PorPE! ¡Vamos! 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 ¡Pues bueno! ¡Tenemos otra artista! ¡Hermana de Xenoa! ¡Tenemos a Kenshi! ¡También ultra conocida! ¡Ha costado su caché más de 30.000 pavos! ¡Hostia! ¡Pues estamos muchísimas! Asesinar. ¡Bravo! Dale, pero a capela, no hagas playback, ¿eh? Dale, dale, dale. ¡Guapísima! Yo no quiero playback. ¡Está en shock! Pues yo voy a hacer un cover de Jueves de la Oreja de Mango. ¡Oh, madre! ¡No quiero llorar! A ver, a ver, a ver. Me hagas llorar, ¿eh? Sé sensible. Mi camiseta es… ¡¿Ahí? Qué creído. Vamos, vamos. Difson, infson, infson! ¡Silencio, silencio! ¡Silencio, silencio, eh! ¿Va a cansar? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué bonito canta! ¡Qué bonito! ¡Está claro! ¡Está claro! ¡Aaah, está claro! ¡Está claro! ¡Está claro! ¡Vamos, vamos! ¡Ole! ¡Vamos! ¡Sante! 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 ¡Que son dos, Genshin, cara dura! ¡Cara dura! ¡Que ya está! ¡Ole! ¡Cara dura! ¡Canta tú, tete! No, yo no... ¿A ver quién es el siguiente? ¡Ahora que tiene! ¡Rucia, atracia! ¡Ahí voy, venga! ¡Venga, venga! ¡Aquí me ha cagado! ¡Cabón, si te tengo en la música! Coño... ¿Qué te toca ahora? Sí, va... Hay otra y otra que quiere cantar Esa voz me está retumbando A ver A ver, a ver, canta, canta Canta, maquinón Silencio, eh Mi carro me lo robaron No puse, no puse Mi carro me lo robaron Grande, Vilo J, grande Grande Cuando dormía Ole, Vilo J, ole Donde estará mi carro Donde estará mi carro Donde estará mi carro Ojalá Mi carro es mío 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 Si lo busco encontrar La perfección no existe Sea mi carro es mi carro 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 ¿Sabes? ¿Te lo ha salido ya? ¡Ole! No sé No, 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 no Ahora os toca a vosotros Un aplauso, un aplauso, un aplauso ¡Ole! ¡Ya un aplauso! ¡Ya está! ¡Perfecto! ¡Bravo! 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 ¿Quién era? ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Qué peste, coño! ¡Qué peste, coño! ¡Qué canciones! ¡No tostes! Silencio Perdón, perdón, perdón Tiene de la garganta, tío No sé por qué Raya era Vale Es feo, es feo ¿Alguien tiene para poner música? ¿Me escucha del todo? ¡Tenemos el presentador! ¡Tenemos el presentador! ¡Sí! ¡Quiero! ¡Vate! ¿A quién quieres cantar también? ¿A quién de la camiseta de piña? ¡Le doy! ¡Es vaca! ¡Shhh! ¡Shhh! ¡Cállate, coño! ¡Silencio! ¿Dónde? ¡Seguile! ¡Seguile! La mejor hasta ahora Y ahora una en español ¡Ojo! ¡Ole! 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 ¡Ole minotes! ¡Que se robin! ¡Silencio! 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 ¡Vamos! ¡A ver, Marío! ¡Musa, musa! ¡Ven, aquí, aquí, aquí! ¡Lle gota la mamita! ¡Hola, Marido! ¡Tenmesita baila, eh! ¡Sí, empujar! ¡Oye! ¿No te apetece hacerme nada así, Freddy? ¿Lo qué, lo qué? ¡Dónde está! ¡Tomá, Freddy! Freddy, toma. Gran del pisita. Freddy. Freddy. ¿Freddy? ¿Hola? ¿Hola? No, no, no. La pongo… ¿Se me escucha, chavales? Esidoro. Eh… Venti… Hola, 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 hola. Sí, se te oye. Ah, vale. Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Susurra, Susurra, Susurra. Está cantando la muchacha. Seguirá hasta meter una paliza, Venti. ¿Qué pasa? Entra al baño, Esidoro. ¿Has visto lo que hay ahí? No hay nada. Mira, sí, no, no. No, me voy a pegar, me voy a pegar. No, no, me voy a pegar. Pasa al fondo, pasa. No, aquí no sales, hijo de… Pasa, pasa. Milo, pasa, Milo. Pasa al fondo. Milo, ven, coño, que te vamos a decir una cosa. Ah, no, mira, te puedes ir, eh. ¡Gilipollas! ¡Hostia! ¿A quién? El bolso también está muerto, eh. El bolso también está muerto, eh. Pero está… pero… 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 ¡Pues yo no veo nada! ¡Pues yo no veo nada! ¡Estoy chiquísima, tío! Aquí viene un asesinato, eh. Y lo empuja, y lo empuja. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Es que yo no veo nada así. Menos mal. Y yo no veo cómo canta la paya, un par. Mira, lo tiene él. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa, qué pasa, un par? Perfecto. Hijo de puta, es Freddy, eh. Freddy. Escúchame. Freddy, Freddy. Tengo… tengo a uno en concreto. Aquí. ¿Te los llevo para el baño? Quédate en el baño. No, yo ya los tengo. Ahora te toca a ti. O sea, prefiero un poco… No, 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 no. ¿Dónde está? Réstale… Réstale a uno… A un comparte… de rock en el baño. ¿Quién tiene eso, Tete? ¿Ahora? Y yo, donde compré la playa de la playa. Dime. A ver… Gustavo. Dime, dime. Puedo traer a uno en especial. Que te va a encantar. Oye, una cosa, una cosa, chicos. Si se nos descontrola, seguimos la fiesta en el parking. A ver, yo es que… Claro, digo, si se caen… Fuera aquí, güey. Fuera aquí, güey. Fuera. Estamos en la oficina, hostia. O sea, yo, para que esto no nos trajera ningún tipo de problema, yo lo que haría sería como decirles que vamos a hacer un combate de rock en el baño. Ya lo que surja. Vale, yo puedo traer a uno que os va a encantar, eh. Es una comisaría. No, pero esto tiene que ser rollo para que haya anécdotas en el bar, que es lo que hace negocio, ¿entiendes? Un poco de sangre en el baño. Una pelea de bar en aquel entre todos los del bar. Gana 50 000 pavos el que quede en ti. Tira aquí una granada lacrimógena. No, por favor, Gustavo. No, 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 no. No tiene cojones. No tiene cojones. No tiene cojones. No, 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 no. ¿Quiénes son recordados en esta vida? ¿Los buenos o los malos? Escucha, ¿tú quieres conservar la placa o qué? Un curso de canto. Bueno, a ver. A ver, la pregunta es ¿tú mañana quieres ir a vender drogados? Gustavo, te falta polla. No, porque no la tengo. Escucha, he apuñalado un bueno, eh, aquí. Perdón, 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 perdón. Este sabe demasiado. Te lo pago aquí y no se ha escuchao. Te puedo traer a uno que te va a encantar apuñalarlo, eh. ¿Es el Piruetas? No, el Feo. Uno que es muy feo. Sí. ¿Pero está aquí ahora mismo? Sí. ¿Te lo traigo? Traelo. Hola, papá. Reza. Reza. Te vas con un loco que se para. Feo, ven. Feo, ven, ven. ¡Aaah! ¡Esta va! ¡Pen, cao! ¡Esta va! Si fuera era de Dictorex, sería la de... Mira el baño. Mira el baño. Mira el baño. Mira el que hay ahí, tete. Mira el puto. ¡Aaah! 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 Dime, tete. Dime, Isidoro. Creo que está vomitando a alguien en el baño, Isidoro. ¿Puedes echar un vistazo? Mira, no, ponen su 1. Mira. A ver. ¿Qué es eso? Ya es tu decisión. Hostia, que se me gustavo. Gustavo, ven. Gustavo, ven. Gustavo, te doy otra a ti. Ven, ven, ven. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Ah, no, no. ¿Se ha desmayado? ¿Qué has hecho? Se desmayó, se desmayó. Hostia, sácalo que le dé el aire, que a lo mejor le ha dado un amarillo. Sácalo, hay médicos, hay médicos en la puerta. Le ha dado un amarillo, eh. ¿El médico? Sí. Gustavo, ven. Gustavo, ven, ven. Me he entrado y… ¿Me tienes? Mira. Me he encontrado tomar… ¡Médicos! ¡Hola, yo qué arte, todo el mundo! ¡Oh, oh, oh! ¡Mira eso! ¡Ten huevo, ten huevo! ¡Qué arte, qué arte! ¡Olé, olé, 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 olé! Escucha. Escucha. Freddy, que le acabo de dar dos gases. Escucha, Isidoro, ¿por qué no te llevas al sheriff ahí al baño? ¿Al sheriff? ¿Dónde estás? ¿Dónde está el sheriff, tete? Está ahí, llegó el sheriff ahora. Invítame al baño, contigo. No me jodas. Gustavo, ve para el baño, que te llevo otro. Gustavo, ve para el baño. 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 ¿Qué pasa? No empujes. Oye, Henry. A ver, espera. Tenemos que hablar tú y yo, que me tiras hasta la boya. Por fin, ya han puesto una camisa de fuerza por ser manoscurrador crónico. Entra para el baño, que vamos a hablar tú y yo, seriamente, Henry. ¿Pero qué vas al baño? Tira para el baño. Entra para una camisa de fuerza para que no toques una teta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en este baño? Está meando, está meando. Está meando. Está meando. Está meando. Escúchame, no me digas eso. La última vez que me cago en tu calavera. ¿Entiendes, Henry? Escúchame. Tienes que calmarte. ¿Cómo te sientes? Estás aquí rodeado de mujeres. ¿Qué sientes? Pues siento que quiero hacer la penetración. Dale, hombre, que me toca. ¿Qué tal te puse la camisa de fuerza? Muy bien, porque soy sumiso. Mira, tengo una idea. Y esto te va a ayudar. ¿Quieres que te case quirúrgicamente? Pírale, pírale, pírale. Que no, que no. Los huevos pide las ganas. No me ha ganado las manos. No me ha ganado las manos. Me toca, eh. Toma, Henry. Escúchame. A ver. Escúchame. Henry, mira lo que te ha dado. ¿Cómo cerras con los huevos? ¿Cómo dices? Mira lo que te ha dado. ¿Cómo cerras con los huevos? Tete, un momentito, aparta. Te faltan huevos. No hablo con Gaze. Te cambies la ropa. Te faltan huevos. ¿Por qué? Sheriff, chiquito. Te ha dado una cosa, te ha dado una cosa. Te ha dado una cosa, míralo, coño. Te faltan huevos. ¿Ves? Ay, ay. Te quito. Yo con lo que esté. ¿Qué hace falta que haga? Podría hacerlo, eh. Eh, buenas. Señor… Hermano, yo por quinto… Se ha mareado en el baño. Se acaba de marear, eh. ¿Por quinias se ha mareado en el baño? Eh, buenas, Sheriff. De parte de Holiday, está usted invitado a lo que quiera. Bien. Hostia, que va pa allá, que va pa allá. Cualquier cosa, pásase por la barra y le ponemos alguna bebida. Se está meando. Está borracho, está meando. Está borrachísimo, eh. Uy. Se ha mareado, se ha mareado. Me voy. Se ha tomado demasiado, tío. Y yo, se está meando. Pero ¿qué hace? ¿Qué hace esta persona con una camisa de fuerza? Uy. Henry, ¿tú qué eres? El de los baños que reparte piruletas, ¿no? No sé, pero… Henry, escúchame, ven. Aquí hay un payo, se está meando lo harto, padre. Hay que dar reparte, cabrón. A ver, payo, se está meando otro harto, eh. Escúchame, Tete. ¿Qué te ha pasado? Dime. De falta… Ay. Lo tiro. ¿Podría morir alguien? ¿Qué es gas de este venoso? No, no pasa nada, es humo. Ayuda… Dura. Ayuda… 40 o 50 segundos. Ayuda… ¿Me prometes que no va a pasar nada? No, de verdad, Henry, de verdad. ¿Qué ha pasado aquí? De verdad que no. Venga, para afuera, coño. Joaquín. Joaquín, me cago en tu cuerpo. Te ha escuchao desde el villano. Hostia, tío, ¿pero qué pasa? ¿Escuchan polletazos? Escúchame… Eh… Te estaban metiendo una línea. Escúchame Gustavo, ¿me escucha? Sí. ¿Quién lo va a hacer? Muy bien, muy bien. Le faltan huevos. No los tiene. No los tiene, no los tiene. Sí, sí. ¡Cómo no! Henry, no, por favor. Es Serif Chiquito. Él es un cagón. Eso es lo que pasa. ¡Cagón, tron! Henry, no. Lo voy a hacer, Holiday. ¿Qué les pasaré? Soy muy duro, pero a la hora de la verdad… Que es humo, namá. Que es humo. Ese no pasa nada. Escúchame, me garantizáis que no es… Es humo, namá. Es humo, namá. Garantizado. Henry… Bueno, el baño… ¿Qué tal Henry? ¿Qué tal Henry? ¿Qué le pasó a ese que te ha tirado en el piso? Henry, ¿es ahora o nunca? Dormido en la mona. Tete, ¿y si se lo damos…? Oshel, legendario. Decídelo. ¡Me cago el tío! Ay, gracias. Me cago en vuestra puta madre, me está… Granada, calma, 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 calma… Calma, calma, calma… ¡Curre, corre, corre! ¡Curre, corre! ¡Curre, corre, corre! ¡Curre, corre, corre! ¡Curre, corre, corre! Calma, calma, calma. Alejaos. Ni un acerbeta me puedo beber. Muy bien. La culpa es del mono. ¿Quién ha sido el puto payaso que acaba de hacer esto? Yo tengo la cabeza. ¿Qué está pasando? Estoy ascutado, corta en él. Ha sido el mono, el mono. Fue muy rápido. Ese mono. Ha sido el mono. El mono. ¿Quién me ha llamado? El mono. Ay, 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 corre. Este, el mono, este. El mono, este. Real. El chimpano. Tira, tira, tira. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Vamos a un 10, Diego. ¿Alguien de aquí le apetecen unos buenos penes? ¿Qué? Son unos cabrones. Es como que… Bueno, para allá un poquito. ¿Qué? ¿A ti qué? ¿Para que no cojas una moto te han puesto eso? ¿Quién polla se ha tirado el gas lacrimo? No lo he visto. No lo he visto. No lo he visto. No lo he visto. Si aquí… Aquí alguno sale muerto, eh. Hijo de puta. Dime. Ya no he sido. Ha ido muy rápido el humo, ¿no? ¿Quién cojones ha tirado el gas lacrimógeno? No lo voy a volver a repetir. No lo voy a volver a repetir. No lo voy a repetir. ¡Joder! 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 ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Se están poniendo… Se están poniendo ahí… ¿Qué haces, payaso? ¿Qué haces, payaso? Eh, 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 eh. ¿Qué cojones? ¡Hostia, perdona! ¡Ey! ¡Ey! ¡Chin! ¡Joder! ¡Cómo me he vuelto loco! ¡Ah! 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 Es que está andando, enero, enero. No, no. No, no, estoy por dentro. Seguro… Lo prometo. Este baño lo carga el diablo. Me cago en la puta. Los juro. Haciendo mi placa, estoy mintiendo. ¿Qué es? Vale, vale. El chavo… protected. ¿Cómo ha pintado? No. Yo sé quién ha sido, pero… ¿Esa es… Era solo humo ¿no? Sí. No eres un sapo, eh. ¿Así? ¿Qué ha pasado? No, 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 no. He visto a alguien a la noche como humo. Yo no era el sapo. Exacto, exacto. Se muera el nunca sapo. ¿Quién coño? ¿Qué tiró un…? Pero era humo. Pero ¿qué tiró una granada? Pero no era del que te desmayas, ¿no? Solo era humo, ¿no? Creo que no. Ah, bueno. Qué boi, mozo. Como si fuera un concierto de Lady Gaga, ¿no? Yo, por el momento, me acojoné, me sigo a matar. Mira, aguanta todo el mundo con Wissolo, ¿eh? ¿Eh? A ver, ya, solo, ¿eh? Sí. Por un momentito se queda un pálido, ¿eh? Necesitas relajarse, de alguna manera. Me dan ganas de abrazarlo, ¿eh? ¿Quién? Acércate, acércate y dale un abrazito. Vete allí y dale un abrazo. Y si los… Dale un abrazo. Quítate eso y dale un abrazo. No puedo, quítate el pelo. Dale un abrazo. Level Drabi. Escucha, hazle tu técnica esa. Del empotrador. ¡No! El petting, el petting, el petting. Hazla, hazla. No tienes huevos. No, 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 no. Oye, es que un placaje puede ser increíble, ¿eh? Yo, hermano, me ha entrado mal. ¿Y si el rojo? ¿Cómo cago en esta? Un placaje aquí, ¿qué puede ser? Se lía, se lía. Se lía, eh. Mira el mono. Mira el mono. Ha vuelto aquí delante. Estoy sudando. Mira, si voy a terminar, ponemos rock dudo en la tele y hacemos un minuto de grande salvaje. Pogo, ¿no? Era cierto que San Andrés se le había visto. Se están metiendo rayas, pero… Mírame, gente, mírame, eh. El petting, lo que se lía en los conciertos de rock, ¿no? Se llamaba así. ¡Pero qué robozo! Tendero. Pero aquí, 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 aquí. Me voy, me voy, me voy. Llevo cinco pastillas encima, me es una polla. Estoy bien. ¿Cigarrito, Sherry? En este momento ya me… Eh, 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 eh… Caer quiere cantar, Caer es un cigarrito, Sherry, joder. Casco, siéntate Caer y quiere cantar. ¿Qué más a nadie nos ha presentado? Para que cante. Punito, jefe. Ahí tampoco de… ¿Dónde está Freddy? ¡No, Freddy, Freddy! ¡Toma! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Perdón! ¡Para ya, para ya! No, estoy… Freddy, me escuche a mí. ¿Voy a sentar o qué? ¿Tete, me escuchas? ¡No! He tocado el timbre. Ir timbrando. He timbrao, he timbrao. Hostia, es verdad. Hay otra persona, tienda. ¡Nooo! ¿Qué haces con una camisa de fuerza? Eh… Es parte de mi outfit. Es de sumiso. Hostia, qué fea, eh. Entiendo. ¡Nooo, que no podemos entrar! Está petao. ¿Qué pasa, feo? ¿Pero por qué entra otro mundo menos yo? No me jodas que me… Ah, tocar el timbre. Ahora funciona. Entra, coño. Eh… 10 000 pavos al último empiezo. Con música de rock, que joven. Esto es que no se puede… Nos tiramos al suelo, hacemos la bola y lo vemos todo. Yo estoy deseando hacer un placaje. Aparta, aparta, aparta. Ahora venimos. Hacemos eso. Aparta, por favor. Coméntaselo a Conway. Voy a acceder y ahora vengo. Vale, pues se lo tienes que decir tú al jefe, Gustavo. Claro, díselo tú. Hay un pavo que quiere trabajar permanentemente aquí. Es este. Ahí lo tenéis. No es momento de entrevistas. No es momento ahora, no. Ok, ok. Venga, va, Gustavo, ve y díselo, joder. Pero ¿qué le digo? No se has cagao, coño, Gustavo, cagao. ¿Qué haces? ¿Esa ropa, Gustavo? ¿Qué pasa? Gustavo, ¿qué haces? ¿Viste? ¿Te has transformao o qué? Estamos en el impostor. Hasta luego, muchas gracias. Adiós, tete. Hombre, es que vas a ir en lo mejor, hombre. Que ahora viene el evento final. Permiso, permiso. Venga, vete, corre, que es de noche que tengo que robar casa. Sí, 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 ya voy. ¿O no se lo viste o no se lo viste? Sí, sí, ya voy. ¿Cómo te voy a proponer eso? Dile, vamos a hacer un evento final. ¿Qué te parece si ponemos 15.000 pavos de bote y hacemos un último pie a puñetazos? Así en plan rock de verdad. Ya está. Estaría guapo, eh. Yo voto por ello. A ver, yo lo puedo intentar. A ver, tú convencelo. A ver, estátelo aquí, ¿no? Guiñalo un ojo. Está ahí a brillar con un género. A ver, es mejor, es mentira o no. Eh, ese. Pues te parecen más... Es que no he hecho lo que lo habéis perdido. ¿Qué haces tú? A ver, caña, esto es un bar. Sí, sí, sí. Lo que pueden salir por la puerta mínimamente. Yo es que soy malísimo, tío. No has venido, no has venido. Aún estamos todos aquí, eh. Romano, canta, va, canta. Te diré que sí. A ver, dale para allá. A ver, te diré que sí. Mira, mira, mira cómo ya ropedó. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé, yo creo que sí. ¿Quién se lo dijo? Mamá mía, me he muerto, loco. A la gente le gustaría. Pero a ver, ¿no hay para subir a andar? Eh, me voy a subir a subir. Y todo, y un par de rayitas, tío. Bueno, a mí, pare. Voy, 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 voy. Mucho bien, ¿no? Ay, perdona, perdona, perdona. Ah, perdón. Que le habrá dicho que no, ya, ¿no? Pase, pase, pase. Claro. ¿Cuál metiste en la lisa? Mira, yo intento controlar la lisa, tío. Pero su mujer tiene algún aroma o algo que ejerce en una vestida indomita. Estoy esperando que acabe la partida. Le voy a proponer que los dos quieran que se queden y hacemos el último. Yo lo controlo. Que sepas que está enamorado de una tiguanesa. Me gusta igualesa. No sé si es tiguanesa, es amarilla, ¿sabes? Es una amarilla. Comprendo, comprendo, sí. Yo, si no. Los pongo yo, si queréis, como todo. Tienes dinero para lo que quieres, ¿no? Claro, claro, claro. ¿A ti no te molaría un último en pie? El musticcaí de ronquefondo. A puñetazo. Uy, sí, pero un pogo. ¿Cómo no? ¿Cómo se llama esto? Sí, un pogo. Tío, un pogo, un pogo. Tenemos un pogo. A puñetazo. Pero tú no participes, que te desmontas. A ver, Henry, si quieres dar permiso el jefe, ¿sabes? El gobernador. Claro. Yo también soy jefe. Henry, tú no participes, que te desmonta como un lego. Supergobernador. Claro. A ver, el supergobernador. A ver, de los que hay aquí, ¿quién será el supergobernador? Ha vuelto el mono. Hay que convencerlo. ¿Me escuchas? Gustavo, ha vuelto el mono. Sí, sí, ya está bien. La lista tuya y mía de años atrás. ¿Qué te perdiste de un poco? Uy, la negra. Uy, la negra. Poner rock metalero, heavy metal y pegarnos de hostias hasta que saldremos como unas perras malas. Pues dale caña, coño. Con 20 000 de premio. Mira, el último en pie gana. ¿Has dicho que sí? Tú dale caña. Porque después de este lo anunciamos. Venga. Ja, 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 ja. Chidoro, te voy a renovar la foto del delito. Te he desmontado como un lego, payaso. A la colonesa. A probarlo. Vamos a probarlo. ¡Qué bonito! Chavales, nosotros tendríamos que tener… Igual era bueno ir llamando a los médicos, ¿sí? Sí, sí, traete un sanitario. Nosotros tenemos que estar aquí. Que a quién no van a hacer daño. Eh, fuera de la barra. Ten cuidado que se viene un juego. Un juego sanguinario. Sácamelo de la barra, por favor. Si no, lo saco ya patada. Que no… Va a ser la primera que caiga. Ve ahí contra tuya. Me has tocado la polla. ¿Sabes qué es lo peor de no fumar? Ahora sí toma algo, ¿eh? El bebé es como mierda cíclica. No sale nunca. Beber sin fumar es jodido, ¿no? ¡Dios! Un whisky sin un cigarro es raro. Ya te digo, el consejo. Véjate cinco pastillas. Aún hay gente aquí cantándola. Es que hay que esperar a que acaben las actuaciones. Pues aquí hay cola, me cago en Dios. Corta, corta, coño. Cántate algo, Isidoro. Si hay este que está cantando un poema, otro que dice que va a cantar la Macarena… Le voy a dar el mando a… Dale el mando a Isidoro, el megafor, ¿no? Le voy a dar el mando a Winchester para que ponga Rob duro, que ha dicho que ya sabía. Dale, dale. No, no. No, no. Ahora yo no quiero ver que te conserven… Voy por detrás y le meto un guantazo y si… Venga, y empezamos, y empezamos. Dale, dale, dale. Y que empiece el show, Freddy. Le faltan, le faltan. Ya sabes lo que tienes que mojar. Dame el megafor. Bien duro. Te ha dicho dale caca. ¿Vale? Llame el megafor. Me vas a levanto. No, no, no. Sí, te lo he dado, te lo he dado. Ah, vale, vale. Se me ha quedado pillado, no me joda. No me lo puedo creer. A ver. ¿Qué coño pasa aquí? Hostia, que mal… Vale, ese video me ha petado, chavales. Espérate. ¿Y Isidoro? ¿Isidoro? ¿Isidoro? ¿Lleva una camisa de fuerza? Claro, sí. Sí, intenta. ¿Y Isidoro? ¿Por qué? Es sumiso. He dicho que es parte de su outfit. Que es sumiso. Tienes algo así. Pero vamos a hacer un evento masivo para todos los que os queréis. ¿Vale? Vamos a poner un premio de 20.000 dólares. Y vamos a hacer un post. ¿Vale? ¿Quién quiere decir que vamos a poner rock duro, metal? ¿Vale? Y vamos a hacer un combate a puñetazos. El último empiece. Lleva peli. Hostia. Toma, ya. Si quieres quedarse… Yo me hago uno. ¡Vale, vamos! Ya sé cuándo me tengo que ir. Todos por el video de París. Tiene que ser todo el cuerpo de París. Yo te sigo con esas camisas de fuerza, hermano. ¿Cómo es? Gracias, comisario. Pero a uno contra uno, ¿no? Es que nunca pega el día. ¡No, no, no! ¡A la vida! ¡A la vida, hijo de puta! ¡Hijo de puta! Te voy a partir la cara. Te voy a reventar los dientes. ¿Qué más? Sí. ¿Hay que pulsar algo? Hostia, me la estoy bebiendo agua. Literalmente, literalmente. No sé ni cómo. A buenas horas vienes, cuñao. Así que… Si vais a tener más tiempo, esperad que termine porque sí. Me ha dicho porque sí, pero va nervioso. ¡Qué bonito! Control y T derecho. Solo voy a hacer una pregunta. El tío te penetra con la voz, ¿eh? ¿Os gusta Disney? ¡Sí! Vale, vale, vale. ¿Qué metéis? Yo no había ido ya. Pues os voy a cantar una canción que le canto a mi hijo. ¡Ah, pero que seguimos cantando! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué bonito! ¡Mía, guapa! ¡Gustavo! ¿Cuánto me das por cargarme a Henrilla? ¡Eh, ve! ¿Sabes hacer la manquina de los dientes? ¡No, no sé! ¡Ese ya metete! ¡Vente! ¡Vente, señor! Espero que guste la sirenita, ¿vale? A ver, dime. Mira. ¡Eh, eh, eh! ¡Que nos estamos pintando! ¡Cuidado, loco! Vale, escucha. Tienes que… No dejan ni pintar. ¿Agachadito? ¡Fúmate tres! ¡Fúmate tres! ¿Cómo que me fumo tres? ¡Fúmate tres! Bueno, o… Abre ahí tu… Como si… Tu repertorio de bailes, etcétera. ¡Ah, vale, sí, sí, sí! Vale. Y cuando lo tengas abierto, agáchate. Eh… ¿Vale? Vale. Y ahora más, detrás de alguien… Por ejemplo, los que están ahí pintándose… Y… Rebobinas, ¿vale? Ay, que rebobiné… A ver. Ah, vale, vale. ¡Uh! ¡A, ah, ah, ah! A ver, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Este qué le pasa? Escúchame tú, que tiene frío en las manos, ¿o qué? Sí, pero le dije que se juntara hoy día en el... ¿Por qué le pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero qué le pasa? Déjame entrar, déjame entrar. Espérame. Si me voy a dejar ahí, no puedo entrar. Rayas. Vamos a ver. Necesito tu número, bro. Tengo que agregarte, bro. Sí, venga, dámelo. Para al menos volver a pillar Rayas. Yo ni Montoya, tío. Te tengo bien grande la polla. Que me hace, que me hace. Yo soy el potro italiano. No lo sé quién preguntar. Tú no eres el Joli, ¿no? Sí, Joli. Sí, sí, sí. Es que me he hecho la que hace, eh. Pollo sí, el potrillo para servirte. Santa ha sido que me lo voy a poner. ¿Qué le pasa al macaco este? Alma, tío. En cuanto me diga el compensatorio, yo quemo el bar, eh. ¿Por qué vas a poner? ¿Cómo es? Madre mía. De verdad, de verdad. ¡Oh! ¿Dentro? Vale, vale. Están ahí, están teniendo besos. Con permiso, con permiso. Con permiso, con permiso. ¡Qué vertilitas! Oh, otro más pa'l baño. Lo he visto, lo he visto todo. Aquí hay que meter ya un castañaco. Yo he metido ya uno. ¡Eh, eh, eh! ¿Y si entró? He trincao, eh. O me he despuesto o me he chivo. ¿Cómo te vas a pegar con la camisa de fuerza? Con las piernas y con los hombros. ¡No! ¡Escucha! ¡Ah! ¡Ayuda! Hostia, yo quiero cantar. ¿Dios, soy muy bueno, Peleón? ¿Dios, soy muy bueno, Peleón? Cuando termine de cantar. Quiero explorar. Sin importar. ¿Qué tal? Vale, dile a Winchester que le tíquete cuando termine. Sí. Tienes que darle al F, Trek, es raro, ¿no? ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Hostia, que están pegando ya. Se están pegando ya, ¿eh? Entonces, ¿eh? Hay que... Dile que puedo... No puedo ir, pero no sé por qué a veces vale, a veces no. Lo pone ya, ¿eh? Lo pone ya. Gracias. Vale, chicos. En el momento en el que duele el rock duro, empieza el evento, ¿de acuerdo? Fuerte a todos. Y cuiden con los arriba. Hostia, la que no va a ganar, chaval. La que no va a ganar. Tan perro, no mami a todo, a vosotros. Nooo. Aprieta los nudillos. Ya me quedo, ya me quedo. Le paso a los nenazos, ¿qué? Por eso no se quedó. Oye, se va todo el mundo. ¿Pero qué está pasando aquí? No, no, no. Se va todo el mundo. No, 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 no. Van a tramanzar de papel. Si no vas a pegar de puñetazos. ¿Entendíme? Luego ya no van a poder entrar. No, no, alguien te lo cuenta. Tiene que estar aquí. Venga, dale, winch este. Esto es como un Simon Diz o algo así, ¿no? Hostia, hostia, hostia. Quitamos a peli. Se lo carga. Se lo carga, se lo carga. Se lo carga, ¿eh? Muy bien, muy bien. Muy bien. Mira, está todo el mundo preparado. Hay que ganarse la vida, chaval. Muy bien, muy bien. Muy bien hecho. Escucha, no está poniendo orden, eh. Está todo el mundo preparado, en tensión, eh. No, no te pegáis aún. Escucha, que se me ha apuñalado en el baño y todo. Me ha apuñalado. Lo parece. Me han apuñalado a mí, Dios mío. ¿Y quién le ha apuñalado, caballero? Mira, 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 como me enteré, ya verás. Escúchame retrasado. No es un problema que estés apuñalado. Quiero que te golpees aquí. Vamos a golpearnos, soy un hombre. Me ha apuñalado. A ver. Bueno. Ha perdido el abogado. ¡Venga, Winchester! Ha perdido hasta la boja. No, lo que le faltaba ya. Yo no tengo el mejor abogado. Esto va a ser el coque de la boja, ¿no? La negra adentro, has perdido. Hostia, está al lado tuyo. Esta es la última canción que van a escuchar, gente. Van a terminar todos muertos. En la pared, en la pared, en la pared, así. Eres un hijo de... En la pared. En la pared. Pero es peligroso, ¿eh? No, no. Anotar minuto, bots, por favor. Porque se viene literalmente el copyright del año 4. Oye, ¿por qué no se escucha? No, no, no. En la cabeza. Venga, hazlo. ¿Has de Juliano, tío? ¿Estás escuchando como canta o qué? Bueno, puedo cambiarme de ropa, ¿no? Pero si no estás canta, ¿no? Muy bonito, muy bonito. Gustavo. Tranquilo aquí, papi. Esperamos, tranquilo. ¿Me puedes dar llaves temporalmente y luego me las quita para cambiarme de ropa aquí? No, solo puedes Holidays. No, no, tira. No, no, no. No va, verdad. No vale, Holidays. ¿Qué? Pero, pero, espérate. Hay que usar una boombox, sí. Sí, vamos. Eh, no, no puedo mover. Ah, vale, ya, espérate. Yo pongo la boombox. Ponla, ponla. Jorge, una cosita. ¿Me puedes dar llaves y luego me las quita para cambiarme de ropa aquí? David. Eh, no. Tengo que ir hasta la puerta para dártela. ¿Alguien tiene una boombox? Pues vamos, coño. No, no, es muy problemático. ¿Alguien tiene una boombox? ¿Queréis una boombox? ¿Alguien tiene una boombox? Pues se la dedico también. Por así con los hombres. Papi, yo sé cuánta comina se casó. Vamos a perder el buen espectáculo. Ya, bueno. ¿Tú sabes, Miguel? De gorila. El moco de gorila. Ah, sí lo conoce. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Esa hay mucha gente, eso es verdad, eh. Me ha robado la party. Toma. Venga, anda, ponla. Vamos, vamos, duro, duro. Venga, ponla ya. No, 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 no. Se quitaría. ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo empezamos? ¿Cuándo empezamos? A ver, no. Que va a haber una… Dicho. El último empiezo lleva 20.000 dólares. ¿Cómo vamos que me los voy a llevar? Venga, por favor. Vámonos, por el 20.000. Ha salido el vídeo… Pegarse, pegarse. Poco, poco, papá. No hay sueño en ese capítulo de hoy. Eso es todo, mamá. Vale. Pero se están cantando, Tete. Me seduzco, mi coche. ¿Qué haces aquí? Ahí va. Ahí va. ¿Cómo le da? ¿Cómo le da? Isidoro. ¿Qué haces? ¿Qué hay que hacer que no me entero? Pegarnos a muerte. ¿En serio? ¿Pero entre todos? Entre todos. ¡Hostia, qué miedo! ¡Hostia! ¿Qué haces con ellos? ¡Hostia, qué haces con ellos! ¡Hostia! ¡No pasa nada! ¡Que no ha conectado, eh! Estoy incharso. ¡Está matando por tu culo, eh! ¡No, me voy a pegar un puñetazo! ¡Ontro, otro, otro! ¡No, no, no! ¡Quita! ¡Ontro, otro! ¡Ontro, otro! ¡Ontro, otro! ¡Ontro, otro! ¡Ontro! ¡No me tengo un tap eso! ¡No, no tengo tap! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Tío, puta! ¡No me jodas! ¡Piensas como que estoy muerto! ¡Ontríame con una palanca! ¡Ontro, otra palanca! ¡Con una palanca! ¡Ontro, otra palanca! ¡No, no me toca! ¡Chau, chau! ¡Untro! ¡Alejate, perro flaute! ¡Trapa! Estamos súper muertos, eh. ¡Diego! Aquí no pasa nada. ¡Trapa! ¡Ah! ¡Trapa! ¡A mí me dispararon con un algo! ¡Cuidao, cuidao! ¡Horga! ¡Y un mano! ¿La linterna es letal, chavales? ¡Alejate! ¡Que no me vaya a traicionar, no me vaya a solucionar! ¡Alejate! Me están empujando. Me están empujando y me están paranoyando. ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Corre, corre tú! ¡Aguanta, mi puta! ¡Fuera, vamos! ¡Fuera para afuera, mono! ¡Le pega con la derecha y le pega con uno! ¡Hijo de puta! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ay! ¡Mira, ayuda! ¡Hija puta! ¡Jajaja! ¡Cómo, mi...! ¡Jajaja! 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 ¿Pero este qué? ¿Está pegando un cabezazo o qué? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡No tengo nada, no tengo nada! ¡Chico de puta! ¡Jajaja! 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 ¡Jajaja, que música! ¡Jajaja! 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 ¿Qué pasa contigo? ¡Venga, tira para allá! ¿Y esta gente dónde está? ¡Ferdy y esta gente! ¡Ven aquí, Rositas! ¡Ven aquí que te voy a dar pan pelo, ven! ¡Baila, baila! ¡Tú baila! ¿Cuánta gente? Mira, ese está hecho el muerto, el de negro ese. ¿Lo sabéis? Un momento que lo vuelvo. Creo, guau. Acérdate a este tío con la cabeza, por favor. Dos. Ayuda. Mono de mierda. La silbato de mierda. No me des que te saco, eh. Hijos de... Pedazo de... No me des, a mí no me des. Amigo, 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 para, para. Hijo de... Hijo de puta. Sí, hombre. Ese silbato de mierda. Puta. ¿Dónde estás? Para, a mí no, hijo de puta. ¡Hijo de puta! No, has creado. El golpe, no puedo más. Vamos a quitar esto. Esto lo quitamos, chavales, que tiene más copy que mis huevos. Ya había quedado guay, tío. Ahora me voy a saltar copy y pon esa mierda. Lo silenciaré. Bueno, os puedo hacer así, ¿no? Hostia, porque no Hostia, que laja Espera, espera, espera Vamos a ir a esto Esto la verdad que no quiere escucharlo Si no, la gente de YouTube no va a escuchar nada A ver, mezclado de volumen Ah, sí Estaba a hacer unos cuantos La verdad que he bajado unos cuantos Es que no tenía fax Mira, eso de curarme, hermano Estaba súper jodido ¡Eh, eh, eh! ¡Metollita no, eh! Estaba súper jodido, tío Vale, dale, dale Como te den, se liga Como me den, sí Pero si no... Estaba súper jodido Ya no queda nada Los últimos A ver los 20.000 Está vivo, no me lo creo ¡Ay, ay! ¡Mirad los que están sentados! Vamos, eh Este cómo se aguanta tanto, ese, tío Se van a meter los otros Cuidado ¿Cómo aguanta tanto ese, motherfucker? Tendrá 200 vendas o algo así, ¿no? ¿Qué? Como se nos... Es que no se le va, ¿eh? Vale, 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 vale En cuanto caiga uno... Vale, tregua, tregua Vamos a ir a por Freddy No, no me hagas eso, eh Ah, qué hijo de puta Ya se había ido Ah, se tumba y se tira en venda ¡Qué cabrón! Quiero mis 20.000 dólares Me jodería, 20.000 euros Puto pobre, tío Ah, no lo tiene servicio Eso es, dale, dale, dale Pensé que me lo había cagado, eh Otra, pero mira, esos tres Esos tres están de puta madre Los que están sentados Los que están sentados Freddy, ayúdame Hay gente sentado, Freddy Venga, los últimos Los últimos que se pongan en pie Los que están haciendo la amarullada Y los últimos al escenario Últimos al escenario, venga ¿Y dónde están estos cabrones? El congui y eso, tío Ya no queda nadie Han caído todos, eh Al escenario, venga, los últimos Cómo nos hemos reventado, hostia, eh Cómo nos hemos reventado, hostia, tío Cómo nos hemos reventado, eh Voy a intentar curarme ¿Dónde es? Hostia, la placa, hermano Hostia, se ha tocado ¡Freddy, Freddy! No Ayúdame, ayúdame ¡Ayuda, con este tipo! ¡Postralta del nuevo! ¡Freddy! Ah, seguís Siguen, ¿no? Perfecto ¡Ey, esto! Vamos a salir, vamos a salir Me lleva a este ¡No entréis, no entréis! Pero este no era el que te iba a pegar a ti ¿Qué pasó en tu día? A mí me gustaría entrar ahí ¡Qué buena, me salva la vida! Todavía hay alguno dentro, trincherado ¡Me salva, me salva la vida! Otro mal doblado No, no, no Venga, venga, no te sigo Por paso, entonces ¡Ay, no! Pero si este no es, eh... Ah, que no se puede Toca, no se puede entrar No se puede Toca, tibirí Toca, tibirí Toca, tibirí Toca, tibirí ¿Por qué es el timbre, hombre? Que no se puede entrar Alcoletas Madre mía, la madre que los parió, alcoletas Gente, déjamelo, lo llevo lleno Venga, llévate al chorizo ¡Ojo, el puto mono, eh! Al payaso este ¿Pero toda la paya? Lo llevamos al mano ¡Todo lo! Venga, vaya, otro Pueblo Madre mía A saber lo que va a hacer A saber ¡Hombre, Joséín! Me va a secuestrar Estaría feo, ¿no? Me va a secuestrar tan hecho Estaría feo Porque no hay un rol Para secuestrarme Se ha aprovechado De que estaba esquileado No podría Bueno, por lo menos No perdemos la placa Por lo menos ¿Sabes? Que eso es lo más importante Si no había tirado de ahí Me la pela, eh Pasa En este o en... Bueno Lo llevo mejor en el Lambo Venga Te pica... Te quita la placa y el móvil Vamos, tiro de Me veo que me van a hacer algo Tiro de ahí Que le folle Por cerdo Un segundo Que le... Que le quiero escupir ¿A este? ¿Por qué? ¿Quién es? Si está... Si está vendado por tu lado Hostia Si parece una momie Si Vamos a coger lo que me da pena Hostia, 10 minutos, eh En el rojo Y hay MS, ¿no? Me cago en la puta Como se venga Cine Cine Me lloro, eh Vete mejor en vendas Eh... Hombre 10 vendas Yo creo que supera Al kit ese de mierda, eh La verdad Porque un kit Te recupera mucho rápido Pero... Creo que 10 Te podrías recuperar la vida Un montón de veces más ¿Sabes? Hostia, me ha entrado con el ojo, tío Hostia, menudo el Lambo, eh Hijo puta, tío Putos monos Los que se gastan ¿Qué está haciendo? Estarás buscando una canción o algo, ¿no? No lo voy a escuchar Estarás buscando un tema Ay, Dios mío Qué show, eh Qué show Qué show el de hoy Hostia, cómo va de petao, hermano 28 FPS, bro Literalmente Cogiendo coquinas Cogiendo coquinas Dios 26 FPS Qué polla ¿Este qué, Freddy? No Bien, me ha llevado, eh Me ha llevado Monos MVP, eh Monos MVP, chavales Monos MVP Estos sí que son mis fucking manos, eh ¿Cuánto le vas a cobrar? ¿Cuánto le vas a cobrar? Yo qué sé Pero pesa menos que 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 un puto Hola Arrones ¿Cómo estáis? Authenticose Motherfucker Ojo ¿Se viene a hablar con Samuel? Venga Samuel de guardia Muchas gracias El LJPR Muchas gracias por el Prime ¿Cómo estáis, chavales? Bien o qué Oye, menuda locura, eh En plan, he sacado la linterna Y me he liado a palo con todo el mundo He visto a la Auron Que iba con una palanca Que hijo de puta, eh Es que La hemos liado Ehhh Chemerson CQPS tiene uno durante tres mesecitos Grande, 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 grande Bueno, por lo menos no hemos perdido la placa Motherfucking God Ahora Voy a 30 FPS Necesito que se reinice ya esto 196 jugadores ¡Aaah! Buah, mira cómo voy, eh Se ve súper lagueado, compadre Madre, que te pareció Adiós, tete ¿Cómo? ¿Me dices a mí? A ti, que yo he sido el que te ha llevado a comisaría No tengo pruebas sobre eso Que ahora sí que me pueden secuestrar, chavales Ahora sí que me podrían secuestrar Hostia, Dios Qué lag voy, hermano Voy andando Es que andando Se ve hasta lagueado, bro Lo que son los putos FPS, eh Ay, qué bueno Qué pecha de reír, tío Con la mierda esa De cuchillar y de Qué pecha de reír, eh Hoy A ver, sabía que esto iba a suceder Porque estaba claro que en mi fiesta Pasó, en plan De que iba a ser todo muy caótico Y ha sido todo muy caótico Pero bueno Se salva por los errores esos De llevar uno al baño A apuñalarlo Llevar otro a apuñalarlo ¿Sabes? Hostia, chavales ¿Os estáis mareando? Yo me estoy mareando, eh Joder, qué puto mareo 10 FPS, bro Hostia, muy bueno Ese lo tengo pinchado, ¿no? No, 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 no Yo estoy intentando esquivar No, 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 no Eso que suena, ¿qué es? ¿El capón? Es como el capón, ¿no? Va, voy a alejarme de aquí, eh Como un cabrón No, es a alejarme de ahí, chavales Mira Ya está Ya está, ¿lo ves? Era, era eso simplemente Yo tengo el capón jodido, entonces, ¿no? Era alejarnos de ahí Porque, claro Hay tanta gente conectada Que peta, ¿sabes? No está preparado el servidor Para eso Y peta que da Que vamos Que dan ganas de llorar Buah, mi ordenador 9 Me viene la semana Que viene 100% Quiero llorar Muchas gracias, Tony O sea, no vea, no vea, ¿no? Solo es a ti No, es que mi ordenador está chungo ya, chavales Mi ordenador ya está en la última ¿Sabes? A ver, cambiar a tu endo Me pongo a sí mismo Y a chuparla Por fin tengo ya mano Vámonos Ay, qué becha de reír, hermano Y ready ¿Cómo estás conduciendo? A ver, supuestamente No tenía manos No tenía manos Digo No tenía El peto Me lo quité ¿Sabes lo que pasa? Que no podía quitarme Desde el ajuste Y lo rolé ¿Entendés o no entendés? ¿Entendés o no entendés? Ay, qué becha de reír Oye, la linterna letal, eh La linterna es mejor que la porra, hermano Qué increíble Me ha llegado 99 Thank you, presser, Prime Muchísimas gracias Ay Pues bueno, gente No sé si dejarlo por aquí Vale, porque tengo cositas que hacer ahora Mañana vamos a hacer un directo por la tarde-noche Chica 90 te escribió Hostia, qué tal Navarro A ver Oye, al final el chico ese de Bufando Te ha cedido a hacer lo de Ness Mañana quedamos con ella Hostia, ni se escucha, hermano Ah, no se escucha porque tengo yo quitado esto Dime, me pillas a punto de tirarme de un puente Teta, escúchame Que no puedo hablar contigo mucho hoy Porque me voy a descansar ¿Cómo que te da? Vale, pero si quieres mañana por la noche estoy activo, ¿vale? Ah, sí, sí, vale, vale No hay problema Y quedamos, ¿vale? Oye, escucha ¿Le puedo poner una denuncia a un tío? Pues claramente, pero a mí no